¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, compadre, ¿andas en chinga haciendo gira en Estados Unidos con Brincos Diarias? Sí, señor. ¿Y qué pedo hay por padre? Se los cargó el payaso, se llama. Así se llama la gira. La gira, se los cargó el payaso. Hicimos buen clic, mi compadre Brincos, en un día que lo invité a mi programa. Y pues la gente como que se ganchó con nosotros. Claro. Y pues aprovechamos eso y nos fuimos a echarle ganas a Gallaco. En Estados Unidos, que es donde más abierto está ahorita el público. Sí, donde sí se puede, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué tal? ¿Cómo los ha recibido la gente? De poca madre, de repente pasando penas con aquel cabrón porque no tiene freno. La primaria terminada. Aparte de eso, el fin de semana pasada se subió una señora que serían 60 años y le hace chamoy, le agarra las nalguitas, la señora, a él. ¿Cómo crees? De verdad, compadre. Hace cosas que yo me sorprendo mucho y él le escamó y todavía le dijo, ¿dónde está la coconita? Y le iba a agarrar sus partes a la señora. ¿La coconita? La coconita. Porque son palabras de él que te agarra los nalguitas. Sí, verdad. Sí, sí, sí. Pero la señora le agarró el culo abrí. Primero ella. Primero ella le agarró. Ella empezó. Ella empezó. El que se lleva se aguanta. El que se lleva se aguanta. Entonces, pues, hacemos cosas. Yo no me metía con la gente. Acuérdate, era como una regla. Sí. No se mete con la gente. Ahora ya lo hace. Ya me descompuso este hijo de la chingada, compadre. No, ya le digo de todo. ¿Y no se te ha puesto nadie acá, pendejón? No, no, porque van a eso. Ya desde que saben que va a brincos dieras, ya saben que se baja y tú a qué te dedicas y tú qué haces y tú a quién te coges y empieza el pedo ahí medio brusco. Sí, sí. Entonces, es un show subidito de tono. No es para menores de edad. Totalmente. No vayan menores de edad porque en Los Ángeles terminé yo con los pantalones a las rodillas, en calzones. ¿Cómo así? Literal. Porque una señora... ¿Ya en el hotel o sea? No, 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 no. En el escenario. Ah, chingada. Una señora se acercó y me iba a poner un billete. Entonces, yo dije, pues, no es prudente que me voy a poner un billete en la mezclilla. Ajá. Entonces, dije yo, pues, me bajo los pantalones hasta aquí. Entonces, me pusieron los billetes, entonces se acercaron. No, güey, soy un pinche teibolero, güey. ¿Te pusieron dinero en los calzones? Un chingo, güey. ¿Una prox cuánto te pusieron? 700 dólares. No seas cabrón. A huevo, güey. De puro de a 20 y de a 10. ¿700 dólares? Y yo ya hasta le movía la colita, compadre. Sí, claro. Sí, por 700 dólares. Y vino un señor, un pelón, con uno de a 100. Dije, señor, usted tiene derecho a una mamada, si gusta. Ay, 100 dólares, güey, no mames. Pero, no, nos volvemos locos, hacemos cosas... ¿100 dólares la mamada? No, no, no. Se arma. Se acabó la promoción, güey. Se acabó la promoción. Se habla eso. Pero sí, contento, compadre. Pero tiempo, con 100 dólares, ¿tú me das la mamada? Bueno, pues, ya depende de los gustos, güey. Ah, ok, porque a lo mejor que el señor te diga, ok. Pero yo te quiero dar la mamada a ti. Me acordé del chiste del señor que se iba a morir la gorila porque no había tenido relaciones sexuales ya en tres años. Ok. Entonces, le dijeron, oye, tenemos que hacer que esta gorila tenga relaciones sexuales, si no se muere. Y es el atractivo de aquí, güey, del zoológico. Entonces, pues, ¿a quién le decimos? Pues, no tenemos un macho. Iba pasando a don Pepe, el que hacía la limpieza, y le dijeron, don Pepe, ¿cómo ve si usted por 5 mil pesos pues tiene relaciones con la gorila? Dijo, bueno, con tres condiciones. La primera, pues, que no haya prensa, porque también, imagínate, mira, el que se cogió la gorila. Sí, sí, sí. Y segunda, pues, que si llega a salir algo producto de esta relación, que, pues, que sea católico, porque yo toda mi vida he estado con la... Ok. Y la tercera y la más importante es que, pues, los 5 mil pesos me lo vayan rebajando poco a poco, porque yo no tengo la lana así junta ahorita. Así es que va a pasar, ¿no? O como el señor que dijo, yo tengo un perro que la sabe chupar, güey. Así. Te está chingando este, ¿te lo platico? A ver, cuéntamelo, cuéntamelo. Oye, tengo un perro, compadre. Me compré un perrito. Ah, sí, güey, sí. Que te de unas mamadotas, güey. Tengo unas pinches mamadas así de con huevos y así, una cosa deliciosa. La colombiana. No seas mamón. De veras, güey. Vamos, güey. No, no, güey. No, ¿cómo crees, compadre? No, yo no, güey. No, pues, si quieres. Pero ahí está el perro en la casa. He empezado a tomar tequilita y todo. A ver, ¿por qué me dices tequila? ¿Por qué me dices tequila? Y de ratito digo, hermano, y entonces las mamadotas grandes le decían. No me digas. Y ahí está el perrito, dices, en el depa. Pues, vamos. Pero yo no por enfermo, sino que nomás para ver qué pedo. Pues, por el morbo. Sí. Entonces llegaban al depa del amigo y dije, compadre, ahí viene el perro. Hágame el favor de sacarse la chingadera y sentarse en ese sillón. Se bajó y, chucho, chucho. Se va a chucho el perro. Chucho, ven por acá. Mamaditos a mi compadre. Y el perrito se quedaba. Nada, no sé nada. ¿Qué raza era el perro? Pues, era uno bocón. Ok. Trompudo. Chucho, mamaditos al compadre. No hacía nada nomás. Y le dijo el otro, es la última vez que te voy a decir cómo, chucho. ¿Tienes idea de cuántos chistes te sabes? ¿Tienes ahí un estimado? No, fíjate que no. Me sirvió mucho el estar en un programa de radio porque tenía que contar aproximadamente 10 chistes diarios. Entonces, me metía yo al internet y en lo que bajaba uno y los filtraba. Pero al empezar a leer, pues, empezabas a retenerlos, ¿no? Entonces, depende del tema, vamos buscando el chiste. Pero ahí en la radio contabas buenos, malos, más o menos. Todos. Los contamos todos. Y, por ejemplo, tienes como tu favorito, como dices, este me gusta mucho contarlo y este a mí se me hace el que mejor me funciona. Es diferente. Hay unos que funcionan bien al público y hay otros que dices, este me gusta un chingo a mí. A mí me gusta mucho el que iba a escribir un pueblo, en un pueblo, la historia de un pueblo en un libro y fueron al pueblo con cámaras y todo. Y, oiga, ¿quién es el que sabe más historias de este pueblo? No, pues, don Pepito. No, pero don Pepito ya con las cámaras y todo. Don Pepito, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Vamos a escribir una historia del pueblo. No sé, nos pudiera contar alguna historia chusca. ¿Cómo chingados? Una historia muy chusca. Pero muy chusca porque una vez se perdió doña Mari. Y no sé por qué, pero nos daba como risa. Como risa de los chuscos, ¿no? De que se perdió, no mames. ¿Por qué? Entonces empezamos los hombres a buscarla tomando tequila. Siempre meto el tequila en mi chico. Ya había un patrón ahí de tequila más tiempo y mal acceso. Y nos daba que, oye, qué chusco. ¿Por qué chingados se perdió doña Mari? Entonces empezamos a tomar tequila. Y entonces entre la risa y risa, la medianoche, entre el bosque y la chingada, apareció doña Mari. Y nosotros ya andamos pedos. Y nos cogimos a doña Mari entre todos. ¡Qué pinche risa! Y el bata, no, 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 córtale, córtale. Oye, pero no podemos platicar este pedo. ¿Cómo va a quedar en la historia esto? No, no, no. Mejor una historia un poquito más, este, pues no sé, que de suspenso. Algo más así como de, ah, como chingados, no. Una vez había una noche, había mucho suspenso. Mucho suspenso, decía. Entonces, este, se perdió la chiva de Don Chuy. Y todos con suspenso. ¿Por qué? ¿Por qué se perdió? Y se sentía el suspenso en todos lados. Entonces, ¿por qué se perdería? Pues, vamos a buscarla, los hombres, ¿verdad? Y nos empezamos a tomar tequila. Entonces, estábamos tomando tequila y con el suspenso se sentía donde las ramas se movían. Del suspenso. Y va apareciendo la chiva ya a medianoche y nosotros andamos bien pedos. Y nos cogimos a la chiva. Con un suspenso alrededor. Hijo, no, córtale, córtale. Hijo, no, 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 esto no podemos platicarlo. No, no, no tendrá una historia, grábale, ya. No tendrá una historia, pues, no sé, un poco más triste. Sí, como chingados, no. Una vez me perdí yo. Y para cuando me encontraban andaban todos bien pedos. Total que se lo cogieron. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Hace años hacíamos un como piloto que estábamos grabando y un unicornio. Sí. Y agarramos de mamada a empezar a explicar los chistes. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Estábamos tú, Juan Manuel, Paco y yo. Paco, tú. Sí. Exactamente. Y todo lo que, el chiste que contábamos, le damos la explicación. Sí, alguien más lo explicaba. Este, y se oye muy estúpido, pero da mucha risa. Sí, es muy gracioso. Sí, señor. Fíjate, me están poniendo aquí en los comentarios que cuentes del hotel en la playa, pero nada más me dieron esas palabras claves. Ah, no, hombre. Es que, es que fue una vez que me puse pendejo en una, en un hotel. ¿Cómo? Porque compré un paquete con vista al mar. Ok. Entonces yo llegué, pero era fiesta de fin de año, iba con mi familia. Entonces cuando llego, este, ya me dan el cuarto, y este, y cuando llego al cuarto, es una anécdota, no es ni un chiste ni nada, nomás que lo subí a las redes y se hizo un poquito de chisme, ¿no? Sí, hizo mucho pedo. Entonces cuando abre mi esposa la ventana, así, las cortinas, ya, fue vista al mar. Y había vista, pero a la basura del hotel. Entonces, entonces yo me devuelvo y le digo, oiga, este, hay un error, este, porque mi vieja se puso, yo, ¿qué pasó? ¿Qué pinche vista estúpida? Y la chingada, porque mi vieja sí se, se cree rica y hace mucho pedo de las cosas. Y no sabe que. Que dejo un chingo. Sí, que debemos. Y mi guía, la chiquilla, está bien feo, yo, cátelo, sí, con menos estás viendo a la señora, está alterada. Y ya me devolví, y le dije, oiga, ¿sabe qué? La vista que compré, la vista al mar, no, no hay mar. No sé qué pasaría, pero se lo llevaría a alguien. O movieron el hotel. Movieron tantísimo, no hay, no hay vista al mar. Dijo, ay, qué pena, vi que hay sobrecupo por fin de año. Pero en dos días le damos, ah, muy bien, espero que me devuelvan la diferencia que hay, ¿verdad? De las dos dillitas. Al fin regio. Claro. Y fue una anécdota de que a los dos días voy, y me dicen, este, ya está su habitación, ¿te viste al mar? No, este, ah, muy bien, ya, usted váyase a comer, nosotros cambiamos las maletas para que no se moleste. Muy bien, ya me voy a comer y la chingada. En lo que me devuelvo, dije, oiga, deja ir yo a ver que esté todo bien. Entonces, abrí la cortina y había vista la alberca. Y le dije, otra vez, pedos. Y con mi vieja, güey, que siempre es un pedo. Yo le tengo más miedo que la chingada a mi vieja. Me devolví y le dije, oiga, este, no, no hay vista al mar. ¿Cómo chingado no? Sí hay. No, no hay, ya es una alberca, pues si no estoy pendejo, ya la abrí. Sí, sí, sí. Hay alberca y hierbas al fondo, sí hierbas. Y, este, dijo, no, es que si usted se asoma tantito para ir así, allá está el mar. ¿Neta, güey? Le dije, no, no seas mamón. Le dije, ya había un columpio en el... Ajá. Le dije, otra. Me subo al columpio y le doy. Y hay mar, no hay mar. Y ya no hay mar. No hay mar o no hay mar. ¿Verdad? Para que vea lo estúpido. Que uno, que uno está puesto, ¿no? Entonces, no, pues total de que no, pues fíjese que esa es la habitación y la chinga. Y entonces yo le, pero me diría, hable con aquel que es el mero gerente. Y ahí fue donde valió madre porque, este, le digo, oiga, señor, este, voy a hablar de la vista al mar. Total de que me dice, haz fila. Y había como 15, güey, haciendo fila para hacer el check-in. No, ya valió madre. Entonces le dije, compadre, lo que pasa es que, este, yo ya estoy aquí, güey. Sí, no puedo tardarme, güey. No me grite. Y no, valió madre, compadre. Se me salió ahí lo regio. Y, pues, no te estoy gritando. ¡Gritar no es así! Le decía yo, ya loco, güey. Yo me volví loco. Entonces todo eso lo puse en las redes porque me iba a llevar la policía y me... No mames. Sí, güey. Llegó la ley. No, pues, los de seguridad del, de primero del hotel. Y, pues, este, yo soy chaparrito, pero brinco y tiro un putazo y la chinga. Ok, sí, sí, sí. Digo, todos en tu familia son bien bravos. Un poquito. Entonces, este, ya que estaba así el sen madre, y no me toques, hijo de tu pinche madre. Total de que valió madre. Y yo subo la historia. No vengan a este puto hotel. Y que la chingada que no vale. Me sentí influencer. Sí, bueno, se te salió todo lo mismo. Me estaban diciendo, me estaban preguntando mis contactos. Hay muchos que me preguntan, ¿a qué tal debo ir? A este no vengan porque no vale madre. Y al otro día ya me contactan, me dan con vista al mar. Y me dicen, tumba el video. Dije, no, no, porque ya va en 400, lo voy a monetizar. Qué chinga lo va a tumbar, güey. Te voy a decir algo, y no porque estés aquí. Si algo te has mirado, es que siempre has tenido una pinche seguridad para hablar, cabrón. Yo te he visto echar mentiras, güey. Sí, señor. Y no conozco a nadie con ese talento y con ese temple. Mi amor, no te creas, preciosa. Te he sido fiel siempre. No, eso no queda en duda. Pero la hemos contado en la mesa de Reñoña y hay gente que cree que es puro pedo. Pero es cierto, nosotros estábamos en la oficina Unicornio y vas llegando, obviamente, de un evento privado. De un evento pirata que les llamábamos un piratita. Que no reportabas la comisión. Que por cierto, cuando te topé con aquel camry que tenías, te dije, compadre, qué bonito está tu carro. Y este cabrón me dice, puro piratita. Puro pirata, compadre. De todo lo que no reporto, me lo compré. Y llegas, el saco empapado, despeinado, sudando así de los cachetes y ya listo para subirte. Y te están diciendo en la entrada, pelón, no mames, ¿de dónde vienes? Si hubieran visto la cara de este cabrón, así, de la casa. Estaba en la casa, ¿por qué? Pelón, no mames, ¿vienes a un evento? No, carnal, vengo de la casa. No, señor. Estaba en mi casa ahí sentado. Te interrogaron por espacio de cinco minutos. ¿Serio? Yo, tranquilo, decía, y aparte daba argumentos, yo. En mi casa hace un chingo de calor. Con lo que me pagan, no le prendo el aire, porque luego ando batallando para apagar la luz. Pero seguro, mira, es que yo les digo a mis amigos, si ya estás bien entrado, nomás mira en los ojos y no pierdas tu respiración. Sí. De mi casa vengo, señor. Y así. Sí. Y escurriendo, señor, cabrón. No, sí, es un talento que tenemos pocos. Sí. Esa y la de que ibas a ir con Gaby, el tecladista. Ah, sí, es que era un piratita. Gaby, un saludo muy especial. Es un poco imprudente. Un poco. Un poco imprudente. Entonces le dije, Gaby, vamos a echarnos un piratita, pero no platiques, güey. Vamos a ir a la Ciudad de México, güey. Está bueno. Pero no le digas a nadie. Yo voy a echarme un rollo. Oye, señor Leal, fíjense que el sábado no va a poder venir porque, este, pues un primo mío vive, vive, este, cumpleaños, le voy a regalar mi show, me voy a quedar a la fiesta. ¿En dónde, dónde es este pelón? Aquí en Sabinas. Aquí en Sabinas. Sabinas Nuevo León. Los que no conozcan, estamos a hora y cuarto. Una hora y cuarto de aquí de Monterrey. Aquí en Sabinas. Ah, muy bien. El viernes en la noche, el Gaby, donde nos juntábamos en la cobradera, está el señor Leal, dice, ando bien nervioso porque mañana voy a viajar en avión y no me gusta viajar en avión. Y yo así, güey, el sudorcillo así por un lado. ¿Por qué, Gaby? Porque voy a ir con pelón a un evento y, este, no, el avión siempre me da mucho nervio. Y ya me habla, ven para acá. Sí, dígame, señor. Dice Gaby que va a viajar en avión. Esto es, este, pues quiero que me expliques eso. ¿A dónde? Ah, lo que pasa, señor Leal, es que cuando yo le dije, Gaby, vamos a Sabinas a trabajar y me dice, ¿y en qué nos vamos a ir? Le dije, en avión. Pero yo en forma de burla, como diciéndole, en avión. En avión, piñero. Y él se queda con la idea de que nos van a llevar en avión. Ah, ya se me hacía raro que te fueras en avión a Sabinas. Te las creían, cabrón. Te las creían. Sí, cabrón. Es una seriedad que digo yo en ese pedo. Hay que ser un hijo de la chingada. La verdad que sí, compadre. Oye, hace rato estuvimos grabando un Tirando Bola con mi compadre José Luis Agar. Tómale, porque te veo que estás un poquito coherente y te quiero ver como la semana pasada cagándola. Va, chingueso madre. Vámonos, riquis. Por los views. Saludos, señores. Qué rico da, compadre. Arriba el tequila, compadre. No. No, a mí me gusta mucho. Yo he embarrado de tequila a las mujeres. ¿Cómo así? Sí, compadre. No les arde. No sé. Qué chulada. Oye, en el Tirando Bola cometí un error estadístico. ¿De qué? Porque dije que el récord de eventos en diciembre lo tenía el maestro Héctor Samarino, que le mando un abrazo, un saludo al maestro Héctor. Sí. Pero no es cierto. Sí, güey. Yo acabo de echarme uno, ¿no viste? Gracias, compadre. La marca de eventos en diciembre, ¿la tienes tú, compadre? Bueno, este... 87 shows. 87 shows de los primeros de diciembre a los 19, 20, que son los últimos. No mames. No hacía otra cosa más que... Son cuatro o cinco shows diarios. Bueno, entre semana eran tres, cuatro, pero el fin de semana eran siete. O ocho, porque nomás es en tres fines de semana. Sí, sí, sí. O sea, nomás es el lapso ese. No hacíamos otra cosa. Me acuerdo que le dije a mi hermana una vez, le dije, mira, vas pa' acá, vas pa' allá, vas pa' acá, y luego te sales, y luego subes, y luego te... Y le agarré la lista y le dije, oye, ¿y aquí dónde se come? Porque no me dejaba ni espacio pa' comer, güey. No, no, no. Entonces, la comida era en el carro, güey, comiendo. Así, en los supermercados, ahí, agarrabas algo. Comías de la chingada y todo. Puro vikingo. Sí, güey. Y entonces, pero sí, la verdad, bien afortunado porque... Eso sí, compadre, hablaban para el show y yo tenía una regla de que el que llama, chingo a su madre. Tiene que salir con él. Ese lo tienes que amarrar. Entonces, de repente, no, pues que tengo tanto. Bueno, por ser a ti, porque me caíste bien de tu manera de hablar y de dirigirte a mí, entonces agarrábamos todo, pues la necesidad también, compadre. 87 eventos. 87. Te voy a decir, yo, en mi mejor diciembre, que dije, me mamé, soy una leyenda viviente, tuve 40. Sí. Y quedé podrido, hermano. Yo iba, pregúntale a Cristian, en el penúltimo evento, rumbo al último, yo iba llorando, güey. Ya. O sea, no crean que... No, o sea, los ojos me lloraban, güey. Ay, José, pinche madre. Y ya no me salía la voz y ya no podía estar parado. Estaba así, jodidón, como chingados, hace 85. Bueno, si llegas a... Yo me tenía que inyectar. Dije, ojalá y no quede como José José, vean. Y quedé, pero en el pedo, pero ya en la cuestión de la voz. Nada más lo pedote. Nada más lo pedote. Pero, pues, para la garganta, no me acuerdo muy bien qué era, pero era inyectada. ¿En el brazo se inyectó? Sí, sí, sí. Pero era para la garganta. En la vena. Sí. En la vena de aquí. Ah, ok. Entonces, nos inyectamos. Quedaba normalmente hospital en enero, güey. Sí. En los primeros de enero, tirado, colitis, gastritis. Me daba todo, güey, porque, pues, no hacía otra cosa más que trabajar. Comía mal. Este, no dormía. Entonces, pues, todo eso, la salud de la pobre. Sí, te las he hecho mierda, ¿no? Por eso quedé así, ¿eh? Por eso quedé así. Pero sí, era mucha, mucha. Impresionante, 8720. ¿Qué tanto te putean que nos parecemos, güey? De a madre, güey. ¿Sí? De a madre. Yo, este, cuando fuiste mi inspiración para yo hacer redes sociales. Ok. Porque cuando haces tus videos y triunfas y todo, yo fue donde dije, yo voy a hacer también redes sociales. Este, entonces yo saco mi primer video. Yo no sabía que teníamos facciones parecidas, güey. Es que la gente es huevona, güey. O sea, nada más ve un güey con lentes y dice, se parecen. Exacto. Y lo es cuando yo saco el primer video que suben, la pinche copia barata de Franco. Es pinche madre, perdón. Y que es el pinche, el clon de no sé qué de Franco. Y empezaron a tirarme bien machín. Este, pues la gente que te quiere y te protege, pues decía, este hijo es su pinche madre que está haciendo y que lo quiere. Y luego yo me miraba, oye, ni hablamos igual, ni hacemos igual la comedia ni nada, pero físicamente. Ni estatura ni peso. Nada, güey. Nada. Pero algo tenía que ver, este. Los lentes. Los lentes. Es gente huevona, güey. Es gente huevona, güey. Los chinitos, güey, algo así. Y me empecé, pues yo nuevo en redes, me peleaba, güey. Bien mal. ¿Cuál Franco, hijo de tu puta madre? Le ponía yo. En redes. Y luego me decían de mi oficina, ¿cuándo vas a acabar, güey? Hay 350 y tantos comentarios. No, me vale madre. Yo aquí me desvelo a chingados. Sí, 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 pero se va. Y después acepté que nunca iba a acabar esto, o que tenía que dejarlo pasar. Y empecé a subir más videos, más videos, hasta que ya nos fueron divorciando, como quien dice ya. El Franco y el de Zagar, ya nos empezaron a separar. Pero sí, fue complicado al principio el usar lentes, el hacer stand-up, el subir videos, porque sí fue muy complicado al principio. Me llegaste a caer, gordo. ¿Cómo así? No, 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 tú, porque sabes que siempre te he respetado y te has mirado y querido, y no porque esté en tu programa. Así lo expongo siempre. Siempre, pero sí sentí cansancio, cansancio de que la gente me decía, pues que qué malo era, que nunca te iba a llegar, y que así bien, cabrón. Sí, hijo de la chingada. Pero es gente que ni siquiera te da la oportunidad, porque digo, yo no me canso de decirlo, y no soy el único, que todos hemos dicho que algo de las peores cosas que te podían pasar a Unicornio Azul era subirte después de la India y Oridia o de Zagar. Era la muerte, ya sabías que ibas a comer caca 15 minutos jodido, pero sabes que siempre ha habido un respeto. Oye, te iba a preguntar, yo te veía muy hermanado con Mike, hicieron empresa juntos. Sí, señor. Se pelearon con el mismo cabrón, aquel que nos cogió a todos en el Tato San Nicolás, ¿te acuerdas? Sí. Qué buena mentira, ¿sabes? Hacíamos las cuentas y dijimos, chinga, como que no cuadró este pedo, ¿verdad? Dos funciones llenas, güey. Chingas a tu madre, tú sabes quién eres, güey. Tú sabes quién eres, perro. Sí, este, pero hicieron ustedes su empresa. Era para las visas. Sí. Era para las visas. Nos dijo que era para las visas. Ahí estamos, mira. Ese fue uno de esos eventos. No, qué chauzazo, güey. El perro Guarumo, José Luis Zagar, un servidor, Mike Salazar. Ven nomás. Qué cartelera. Y ahí, compadre, ahí me di cuenta, porque fue tu despegue, cabrón, ¿eh? Hicimos una función extraordinaria y cuando nos presentaron, Mike Salazar. Y luego, este, José Luis Zagar. Y luego, Franco Escamilla. Y yo, hombre, qué chingado le gritan a este puto, hombre. La chinga. Porque venía, este, el crecimiento internacional. Sí, fue como que el mes en el que me empecé a hacer viral. Es cierto. Porque cuando me cerraron para ese evento, me compraron... ¿Baratito? Muy barato. Eras puta barata. De a madre, güey. Y pendeja. Era puta y pendeja, güey. Que es la peor combinación, güey. Pero sí, fue una función que ojalá y que un día se pueda repetir, ¿eh? Ojalá que sí. Se puede, porque estuvo extraordinaria con el máster, con don Oscar Burgos. Sí, cómo no. Sí, este, con el perro Guarumo y con todo, con toda su experiencia, cabrón. Fíjate que, bueno, nos están puteando con el meme de Spider-Man porque nos parecemos. Chinguen a su madre. Chinguen a su madre. Pero a lo que iba, en aquel entonces, estás haciendo cosas con mi compadre Mike. Sí, señor. Empiezan a hacer zona de desmadre juntos. Así es. Y tú te sales de zona de desmadre. Bueno, la historia es que, como compartíamos oficina y nos independizamos, cuando empieza zona de desmadre, empezamos a ver por qué redes las sacábamos y mi compadre Mike tenía 35 veces más seguidores que cualquiera de los que íbamos a salir, que éramos Rogelio Ramos, José Luis Zagar, Maíz Salazar y mi carnal paparazzi que hacía el chiste matón. Entonces, cuando se sale, se independiza Mike, pues se lleva a sus redes y, pues, lógicamente zona de desmadre. Entonces, como siempre, mi compadre me ha abierto siempre las puertas, me dijo, compadre, es tu casa cuando quieras. Entonces, yo, ya que se independiza Mike, sigo yendo a zona de desmadre, pero era mucho de que ahora está el artista y José Luis Zagar. Ok. Y está el artista y José Luis Zagar. Y ya empecé yo como a sentirme incómodo, decir, bueno, cada mes, compadre, mejor. Ok. Luego, cada dos meses. Y luego, ya mi hermana Sandra, que es la que me produce mis eventos, me dijo, yo necesito un lugar donde tú digas dónde vas a estar, cabrón. Sí. Y hacer la promoción gratis que nos da la red social. Claro. Y ahí fue donde nace la barra de Zagar desde el bar. A consecuencia de tener una necesidad donde promocionar las presentaciones que iba a tener. Que ahorita es un madrazo Zagar desde el bar. Has tenido a quien quieras en el bar. Sí, la verdad es que estamos bien sorprendidos. ¿Tuviste a Alex Lora? Alex Lora, cabrón. No mames. No chingas. ¿Cómo le hiciste, cabrón? Pues no supe. Cuando yo estaba en vivo, me dice mi hermana Diana, que está en la producción, te habla Alex Lora. Ah, pásamelo. Alex Lora. Yo dije, es una mamada, güey. Sí, sí, sí. Y yo soy el haragán. ¡Mamá, frente a la tele! Ya, lo invita bien a ser paparazzo y el blanco, güey. Sí, sí, sí. Y luego me di cuenta que sí era Alex Lora, güey. ¿En qué momento te das cuenta? Pues cuando ya empezamos a platicar. Oye, ¿y qué sigue de ti? Este, ¿qué proyectos tienes? Yo siguiéndole el pedo. Bueno, voy a festejar mi 50 aniversario en la arena y que la chingada. Y me gusta mucho tu programa. Si es así de auténtico que es todo improvisado, quiero estar contigo. Y yo empecé a decir, pues cuando usted diga. Y ahí sí, ahí sí, dije. Pues la otra semana, ahí voy para allá. Ah, su puta madre. No me acuerdo qué estaban los chicharrines del norte. Les dije, a chingar a tu madre. Porque viene Alex Lora. Pero, ¿por qué? Si yo cuadra... Me vale madre, güey. No me hables, hijo de tu puta madre en tu vida. Enójate si quieres, güey. Haz lo que te dé tu puta gana. Y pues, imagínate, güey, con su guitarra. Echando al lequila y sus éxitos. Fue verdaderamente un sueño. Porque, te voy a decir lo que está impresionante. Nosotros la semana pasada andábamos dos icones. De que tuvimos 71 mil personas en el en vivo. Y dijimos, es nuevo récord para el canal. No chequé. Tú tuviste, tengo aquí para no cagarla. 75 mil personas en vivo con el conjunto Primavera. Así es, señor. ¿Cómo le haces, cabrón? Bueno. Yo me tuve que empedar, es el ridículo. Pues, yo lo hago siempre. Es buena técnica de aquí. Bueno, imagínate, un grupazo increíble que haya aceptado estar con nosotros. Y aparte, cantando en vivo, que es algo que le gusta mucho a la gente. Hemos invertido mucho en cuestiones de técnicas para el sonido. Pero el récord es de 87 mil cuando tuvimos un aniversario que se llamó La Peda del Año. Ok. La Peda del Año. ¿Quién lo tuvo en esa peda del año? Lo tuvimos que tumbar por cuestiones de una empresa que está peleando la no sé qué imagen de sus artistas. Pero en esa vez estuvo Leandro Ríos, estuvo Elías Medina, estuvo Tito el Ranchero y yo. Nada más. Nada más. Empedándonos, cantando con un farafara, diciendo estupideces que se nos da un poquito. Sí. Se nos da un poquito, ¿verdad? Mentándole la madre a la gente. Todos los ridículos que puede hacer. Peleándose con los compañeros. Nos encueramos mi compadre Tito Ranchero y yo. Ok. Entonces terminamos en calzones, que por cierto, esa vez no sabía, yo no iba preparado, entonces me quedo en calzones, pero una hebra del calzón se me salía, güey, por la parte del culo. Y la raza es ojete, güey, me puso al hombre araña, güey, así subiéndose, subiendo la hebra, güey. ¿Te imaginas? Yo así abierto de patas y el hombre araña subiéndome. No seas mamón. Y la gente, que por cierto, hicimos un evento beneficio y estaban donando cosas para que la comprara para mi compadre Marlon, que en paz descanse. Y yo doné mis calzones, güey. ¿Esos? Esos mismos los tenía con to y la hebra, que la cuidé un chingo, que no se puede perder. ¿Te marcaran esos calzones? No, 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 yo no compro marcas. O sea, ¿te compones de esos? Sí, de los que sean. Blancos. Sí, blancos, ya tenían un poquito de... Colorete, ¿no? No, no, no. De repente piensas que ya acabaste de limpiarte y no es así. ¿Verdad? Tú juras, ya acabé, güey. Y te quitas el calzón y pa... ¡Qué coraje, güey! Es cuando sudas mucho, se empieza a hacer... Y te rascas el culo. Por eso le dicen el chicloso, porque es donde suda, ¿verdad? Entonces, este... Pero yo lo... Sí, yo lo desmugré y lo doné. Oye, 5,800 pesos me dieron por el calzón. ¡No, mami! Exacto, compadre. Ahí va su calzoncito. Sí, sí, sí. Una señora enferma que quería olerlos. Hay gente muy cochina. Hay gente muy cochina. De verdad que Dios las perdone. Oye, está con nosotros. Tenemos otro invitado. Está mi compadre Edgar Osenansky. Me gustaría que lo indicáramos los tres. Podemos pasar a mi compadre, el maestro Edgar Osenansky. Suéltala, mi querido Saúl. No, Coria, ¿quién trae? Ya andó, pendejo. ¿Quién? Que te extrañé como un niño que se perdió en la vereda Y que lloré como un loco que encuentra lo que ha perdido Que me faltó tu sonrisa en los momentos felices Que me faltaron tus sueños Si amanece el día y no están Tus manos puestas sobre mí Nosotros, mi compadre Edgar Osenansky. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, güey? Mi querido Sagar, ¿cómo estás? Muy bien, compadre. Otra vez, qué gusto de volverte a ver el tanto tiempo. El martes estuvieron juntos. Estuvimos juntos una bohemia exquisita, compadre, pero exquisita. Pues el talento del señor ya lo conoce todo el mundo. Yo se hubiera sabido porque después de ahí me vine a hacer este programa con su querido carnal Franco. Y de haber sabido que le gustaba tanto el tequila porque lo relaja, le hubiera traído una botella de tequila desde ese día. Pero ahora que lo sé, carnal, no seas un chocito de... Yo creo que te vaya a negarse, güey. Yo estaba ahí con dolor de espalda toda la puta mañana. Mira, medio de... Pero tú también no vas a... Tú también no vas a... Él trae su bebida... Yo traigo mi caballito parcherón, carnal. ¿Cómo cuando alguien te admira ni modo de que se niegue? No, no, no le voy a decir que no a Edgar Roseransky, a José Luis Agar. Mamá. Va a terminar. Perdóname por esta vida loca. Terminar el techo cagada, mi compadre. No, pero a mí me dijeron que te relaja bastante, que de hecho te gusta mucho el sabor. O sea, que no lo haces por el estado, sino por el sabor. Se te nota, míralo. Me encanta. Sí. Lo disfruta. Lo disfruta, mira. Él distingue los agaves, los distintos agaves, la cantidad de alcohol porcentaje. ¿Sabes qué es lo que caga el tequila, güey? Que se siente como si te frotaran una lija en la garganta, güey. Se siente así, cabrón. En serio. ¿Cómo hay gente que decía para... Para soltar la voz? Ah, sí, que para calentar. Ajá. Gente borracha que inventaba cosas. Por pedo. Exactamente, gente borracha que inventaba cosas para cantar. A mí me pasaba mucho cuando iba a alguna fiesta o lo que sea. Ya sabes que te quieren comprar por un tequila, cabrón. Que te les he hecho un pinche concierto gratis por un tequila. Y nunca faltaba... Y nunca faltaba... Y nunca faltaba por menos, cabrón. Ha funcionado, ha funcionado. Y entonces siempre me decían eso, ¿no? Un tequilita para abrir la garganta, le chingan. Le digo, a ver. Me dice, es que seguro es porque está caliente, ¿no? Que yo les preguntaba, a ver, ¿tú por qué chingados crees que tomarte un tequila... No, pues como que se te calienta la garganta. Le digo, sí, güey. Ya veo yo a un pinche maratonista, cabrón, metiéndose a bañar en agua caliente sin calentar. Antes de un maratón, para calentarse el cuerpo, güey. No seas pendejo, es un músculo, cabrón. Se tiene que calentar. Y esto le den la madre. Pero a veces... ¿Cómo se calienta la garganta, entonces? Vocalizando, compadre. Haciendo escalas, ¿no? Haciendo unos 10, 15... Pues depende. Ahora sí que depende a cada persona. Hay cosas que necesita más. Yo, por ejemplo, depende de la hora. Si me dormí... Más bien, si me desperté muy cerquita del show, hago cierto tipo de vocalización. Si estoy muy cansado, porque llevo varios shows en muchos días, hago otro tipo de vocalización. Si estoy fresquísimo, hago otras cosas. Depende. Si siento que la voz me está empezando a caer para levantar. Depende de lo que necesite en ese momento. Yo tengo una amiga cantante que la convencí que el esperma, güey, le hacía... No lo dudo, cabrón. No lo dudo que la hayas convencido, güey. Y yo... Buen amigo. Y, por ejemplo, mi compadre y yo, que nos gusta mucho cantar, pero cantamos del orto. ¿Qué ejercicio nos recomendarías para calentar la voz? Yo empezaría respirando nada más. Eso me sale de puta madre. Cuando haces consciente... Te lo juro, llevo todo el día respirando, güey. Pero ni he pensado en eso, güey. Lo haces natural, güey. Sí, güey. Se me da natural, güey. Bueno, ahorita ya estoy pensando. Pendejo, yo este mito me lo provoque. Cuando haces consciente de tu respiración, esa es una, ¿no? Ok. Porque cuando quieres empezar a cantar y es una canción que no te sabas, o sabes que viene una nota muy larga, o un fraseo muy así como de delgadillo, ¿no? Dices, aquí, generalmente la gente se queda sin voz a la mitad de una frase de esas, no porque no tenga voz, sino porque nadie no tiene aire. Ok. Entonces, mientras vas siendo consciente de eso, una manera también de hacer gestos. Pero eso ustedes también lo saben, seguro, para la actuación y para todo eso, chingo de gestos que te van relajando la mandíbula, la garganta, sacar la lengua, o sea... Que muchas veces lo haces natural, o sea, porque como que... Lo hace a uno pendejo, ¿no? No sé. Sin pensarlo. Me dijo una tía que estudiaba teatro, oye, qué bien haces tus trazos, te vi. Le dije, tía, lo al chile, nunca pensé en caminar un lado. Jamás. Hacía como sale el chingadazo. A lo mejor tu tía también le pegó a la mamada. Sí, puta ella. No, no. No. Le gustaba cantar, le gustaba cantar, ¿no? Y calentaba la garganta, pero ella no hacía gestos. ¿Saben que hay una canción que habla de eso fuera de mamada? De la tía de Zagar. No, no. ¡Ah, sí, tía, tía, Juan! Con sus puterías. La de la planta, sí, ya, Juan. No, no, mi respeto para tu tía, güey. ¿Qué pedo? Perdóname, perdóname, perdóname. Ni sabes cuantía de eso. La canción de Salamandra, de Miguel Bosé, de eso habla. En el reino de la Salamandra se murmura de un tal Ruiseñor, que era una cantante o una soprano, que devora semilla de hombre que solo se queda y se convierte en pasión, y se consume en pasión. Entonces, él un día estaba explicando esa canción y había una leyenda de una cantante, creo que de Europa del Este, que era un Ruiseñor, y que ella decía que a ella lo que le gustaba era consumir semen y eso la mantenía muy bien de la voz. De eso habla Salamandra. ¡Órale! Para las que quieran cantar, muchachas. Métanle tantito esfuerzo, cabrón. O sea, no todo es gratis en la vida. Nada más la carita y una voz así. No, de ninguna manera. Dicen que sabe a cloro. Bueno, y no te da COVID, ¿no? La puedes convencer de que es anti-COVID. Oye, compadre. Dicen que sabe a cloro. Pero no, ¿eh? No. El típico macho calado, el típico macho calado. Compadre, que andas malo de la espalda, güey. Sí, ¿qué te pasó, güey? Yo creo que ahora sí que malas posturas, ¿no? Andar con un poco de estrés. Por eso el misionero es muy lindo, porque no te lastima nada. Porque no te haces nada, ¿verdad? El asunto es este... Sí, yo creo que era estrés, cansancio, pero nada, que llegó un quiropráctico hace rato al hotel. Muy serio, muy serio, muy guapísimo. Muy guapo. Media hora. Yo de repente me defecté y dije, puta, qué chingón. No, no sabía que con un dedo en el culo se tenderezaba la cola. No sabía que con un dedo en el culo se tenderezaba la cola. Que dijo, ya no me duele la espalda, pero ahora me arde la cola, ¿no? Pero dije, bueno. Pero, o sea, yo a la ciencia no le arrebato. A la ciencia no le arrebato. Uno no estudió eso. Yo soy un pro de ciencia, güey, claro. Pero yo estoy mejor, canadre. Qué bueno. Qué bueno. Yo me tenía que poner bueno para estar aquí en este programa. Digo, no, porque traíamos el miedo de como andabas malo de la espalda y tuviste que cancelar algunos compromisos. Dije, no, vaya a ser que yo ya abrí el hocico que venías. No, 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 no. Y de por sí el martes, porque este cabrón te soltó ya tarde. Y luego, deja tú, me lo mandaste encarrerado. ¿Sabes a qué horas terminamos platicar, güey? Estaban Agustín. Nos fuimos a las seis de la mañana, güey. Les incomodó el sol. De madre, güey. ¿Sabes que ya será prudente que nos vayamos? Sí, güey. A las siete de las primeras entrevistas, que fueron una en el periódico, y otra en la radio. Yo como rockstar, güey, con mis lentes negros puestos. Todo podrido. ¿Y nomás decías que sí o no? No, 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 no. No, pero estuvo muy bonito. Sobre todo, estuvo muy fuerte la plática después. Sí, nos pusimos a cargos filosóficos, güey. Me gustó. ¿Cómo no vine, hombre? A decirles, déjense mamadas y pónganse a cantar. Es que cantamos también un chingo. Qué chido, es que sí, se armó la güey, güey. Imagino, viejo. Y de aquellas que normalmente no cantas en un concierto. No, 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 no. Exacto. Rolas de otros autores. Rolas de otras personas que te han marcado la vida. Y eso es todo muy chido. La bohemia, compadre. ¿Qué es lo que es? Lo que es una bohemia, en toda la extensión de la palabra. Les platico a los dos que el señor Brian Andrade, que es nuestro encargado del área de investigaciones desde el cerro de la silla, se tomó la molestia de hacer una investigación exhaustiva de ustedes. Por ejemplo, yo no sabía que, Edgar, tú estudiaste psicología. Estudié tres años de psicología. Ok. Y sabes que lo más curioso, por eso quiero tanto a Monterrey. Yo decidí dejar la carrera de psicología por una gira, gira, en Monterrey y Saltillo. Íbamos a estar toda la semana. Yo venía abriendo los conciertos de Nurka Curbelo, una cantante cubana maravillosa. ¿Qué cantó contigo la de Ana y...? Imágenes de Ana. Imágenes de Ana. Y ella fue como de las primeras que me dieron una oportunidad y me dijo, Edgarito, tengo unos conciertos en Monterrey, en Saltillo, tal fin de semana, pero nos vamos desde el lunes en el coche de la que era su manager, que era regia. Y yo me vine con ellas, cabrón, toda la semana. Pero era el fin de semana de exámenes finales del sexto semestre. Y yo no avisé, y chingue su madre, cabrón. Me vine para acá. Y ahí es como que la vida me puso en el momento de ya decidirme. A ver, güey, si quieres seguir aquí. Porque a mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho, y no es por nada, pero era bien matado y era buen alumno, cabrón. Entonces, cuando yo regresé a la escuela, ya después, cuando la gente va por sus calificaciones, la chingada, fui a hablar con los maestros, ¿no? Y todos me decían, oye, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? No sé qué, te podemos hacer el examen ahorita. O sea, confiando todavía en mí de que algo había pasado, ¿no? Pero la vida ya me había dicho, güey, decidete por algo. Y me pudo más la música conmigo. Chula. No, pues el destino, volvemos a la palabra, el destino, te tenía preparado ese camino. Y digo, con todo respeto para los psicólogos, que es una carrera hermosa, a lo mejor hubieras sido un buen psicólogo, pero nos perdimos a un gran cantautor. Ah, muchas gracias. Entonces, hablo a nombre de todos tus fans, como digo, qué bueno que te invitó Niurka a esa gira. Y qué bueno que decidiste darle por ese lado. La verdad, sí. Y creo que tuvo mucho que ver, te digo, la ciudad de Monterrey, porque no sé si me hubiera invitado a otro lado, si me hubiera ido igual. O sea, aquí la gente es de una manera que... ¿Ya conocías la ciudad de Monterrey o por qué dices Monterrey, Simón, sí voy? Fíjate que... Hay buenos culos, güey. Había venido... No, o sea, en realidad fue, o sea, fue anecdótico que yo haya venido para acá. Era la primera gira a la que me invitaban. Había venido tiempo antes, unos años antes, cuando yo era guitarrista de una señora que se llama Lupita Denecan. Y me trajo a un lugar que se llamaba Las Cantatas. Ahí en el barrio antiguo también. Pero yo venía de su guitarrista, nada más, y el público de ahí era, pues, era un público ya muy adulto, muy serio, tranquilo. Deben de estar muertos todos. Sí, ya se deben de estar muertos. Si no les hubiéramos mandado un saludo, pero... Sí, no, ya se murió. Bueno, para los hijos de los señores que fueron a ese concierto. Pero ya después, cuando yo hice los conciertos aquí, imagínate que llegamos desde un lunes, empezamos a hacer promoción, luego tocamos en La Tumba, un jueves, creo, luego en Saltillo, en la peña del... ¿cómo se llama? Santa Lucía, el rincón de Santa Lucía. Luego regresamos a Monterrey, hizo en New York otro concierto, no me acuerdo si fue otro en La Tumba. De ahí, me acuerdo que nos queríamos ligar unas chavas, ella y yo, y ellas venían, sí, 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 todo el mundo lo sabe. Y ellas venían así, que ella se sacaba la lengua y se podía tocar. Siempre me ganaba, siempre nos quería decir, eso es cierto. Sí estamos en desventaja. Por supuesto que estamos en desventaja. Una mujer sabe ligar mejor que un hombre, ¿estás de acuerdo? Y aparte una mujer que canta chingón, que es negrita, que tiene todo, cabrón, ¿no? O sea, y yo aparte era bastante pendejo. No lo he dejado de ser, pero ya no me junto con ella, entonces... Pero ya soy famoso. Entonces me acuerdo que de ahí nos queríamos ligar a unas chavas, este... Y nos hicieron medio la jugada. Bueno, pues, o sea, nos siguieron la corriente y nos dijeron, sí, pero de aquí nos vamos al barrio. Y todo el mundo nos fuimos al barrio. Y fue la primera vez que vi a escuchar a Nicho y Nojoso, por ejemplo. ¿Ah, Nicho? ¿Cómo no? Y todo el mundo iba para allá. Al día siguiente... Las dos de la mañana entraba mi compadre. Ajá, las dos de la mañana empezaba. Imagínate, nosotros nos quedamos hasta que terminó. Todavía al día siguiente cerramos con broche de presión. ¿Cómo se han dicho a grabarlos mientras cogían? Porque el vato está... Sí, está enfermito. Sí, está enfermito. Yo no lo conocí, yo ahí lo vi la primera vez. Saluda, compadre, ¿no? Pero sí estás enfermito. Pero fíjate que después, al día siguiente, era el aniversario de un programa que creo yo que se llamaba Foro. ¿Puede ser? Sí. ¿Gilberto Marcos? Gilberto Marcos. El señor Gilberto Marcos nos invitó. Bueno, no, nos invitó. Todo esto yo fui de colado, compadre. Sí, está igualito, pero sin pelo, el señor. Qué cabrón. Uy, usa tacones. El vato indiferente. Ha cambiado un chingo. Al día siguiente era su aniversario y tenía de invitados, cabrón, desde las nueve de la mañana, ya llegabas tú allá, estaba en Televisa, ¿no? Sí, en Televisa. En Televisa, Monterrey. Ya llegabas tú y había comida, había pisto, había unas edecanes guapísimas, cosas que yo nunca había visto, ¿no? Y aparte estaba ese día de invitado, fíjate. Iba Gualberto Castro. ¿Qué nomás? Iba Vicente Garrido, Caíto, Piporro, Freddy Noriega, Niurka, jole, nomás de los que me... Tania Libertad. De los que me acuerdo nada más eran estos. Sí, nomás, todos bien crudos. No, no, eso fue, lo peor fue después, lo peor o lo mejor, lo mejor vino después. Termina el programa y nos invitan a casa del señor Gilberto Marcos, que en paz descanse. ¿Qué le quedaron, güey? No me digas eso, qué horrio. ¿Qué le quedaron, güey? Estaba grandísimo. ¿Dónde crea, güey? ¿Por qué no me tocó un pedazo? Perdió en una apuesta. Imagínate a un muchachillo chilango, güey, que venía de Peralvillo, ir bajando esas... Eran como cinco minutos de bajar escaleras, güey, nada más, ¿no? Sí, casaron enormes. Y entonces me acuerdo que, bueno, nos invitan a su casa después del programa. En su sala, 150 personas. Así es, sí, sí. No, era una cosa impresionante, cabrón. Bueno, al final, haz de cuenta que bajabas todas las cinco minutos de escaleras, un jardín enorme, una mesa. Hace 25 años, yo creo, esto, y me acuerdo a la perfección. De cada lado de la mesa había un cabrito cabrón puesto. Ya tenías chinicuiles, ya tenías un chingo de botana para acá. Sí, no, qué desmadre. No, se daban vueltas en su sala. Y los chinicules también, güey. Hacen que la gente se mueva mucho, güey. Y entonces, New York me dice, Edgarito, vámonos tú y yo hasta la última mesa, güey, porque qué vergüenza, güey. Me decía, yo negra, tú fachoso, güey, qué pena con toda la gente de Monterrey, güey. Y yo... ¡Qué pena con Monterrey! Sí, qué pena con Monterrey. Así, y entonces nos fuimos hasta el final. Agarrándose la cantera a todos. Ahí vienen, ahí vienen. Nos fuimos hasta el final y de repente empieza a llegar la crema innata de Monterrey, ya sabrás, ¿no? Con estolas, güey, a mediodía, pinche calor, no les valía mal el zorro por acá. Y el primero de los artistas que llega que no eran de la gente de la socialite fue el maestro Piporro, ¿no? Y entonces baja impecable, así de blanco, ya sabes, con su guarito y todo. La saluda a todos, güey, y se va hasta el fondo y... ¿Lo puedo sentar con ustedes? Y yo... Dice, me caga esta gente. Me caga esta gente. ¡Guau! Y entonces buscó la última mesa, güey. Donde estaba el lavacoches y la negra. Obvio, Juan, el lavacoches. Y la negra. Antes no te iba la llave. Me lo he cansado de bien. Te encargo una bolada, pero que quede como ella. ¡Guau! ¡Ay, no, no! Eso está bueno. O sea, bonita, 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 lisita, lisita. Eso se refería. Bueno, pues, obviamente, donde va y se sienta Don Lalo, entonces todo el mundo... O sea, la siguiente persona que llegó fue Daniel Libertad, la siguiente fue Golberto Castro, la siguiente... O sea, entonces, obviamente, los que queríamos pasar desapercibidos, cabrón, los que queríamos pasar desapercibidos... Pero estaban en la mesa de los chivos. La mesa, güey. Se llevaron el karaoke para allá. Se armó un buen desbar. Señor gobernador, a chingar a su mano. Sí, saquese, señor gobernador. Estamos acá entre la raza ya. Tenemos unas imágenes. Voy a soltar varias imágenes que preparó el señor Andrade. Sí. Y quiero... Ya me empecé a trabar. Que las vayamos comentando. Órale. ¿Primera imagen, señor Andrade? El sapo cancionero. ¿Qué putas es eso? Se llama Edgar Oseransky. ¡No me digas quién es tú, compadre! Sí, además que ya el vestuario era de Chicoche, se lo tuve que robar porque no me alcanzaba para el vestuario. ¿Cuántos años tenías ahí, güey? Tenía 18 años recién cumplidos. ¿Y estás cantando? Estoy aquí, si no me equivoco. No, 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 ahí todavía no componía. Estoy mamándote. Ahí seguro estaba, quién sabe. El papaloco, no sé cuál es. Como todas las putas canciones. El sapo cancionero, cuando empecé a cantar. ¿Y a ti te presentabas siempre con Overol? En el primer año sí, porque cantaba con una chava que se llama Cecilia Pellicer, teníamos un dueto que se llamaba Sol y Luna, que Cecilia era más alta que yo y así yo estaba más mamada. Que me decía, güey, ¿quién es el sol aquí, cabrón? No siempre se conocía. Está con esa historia, porque dice, no, sí, vendría que eso. Sí, bueno, era Menonita. Y entonces, según nosotros, nuestro incipiente primer uniforme era un Overol. Casi siempre cantábamos con Overol los dos. Qué chingón. Qué chingón. Salud, salud. Saludita, señor. Al cabo, ya la cagué. Salud, por lo que más puede pasar. Siguiente imagen, señor Andrade. Mira nada más. Está mi tío Lolo, que estaba casi de mi tamaño, fíjate, güey. ¿Cuánto? ¿Qué manchado? A lo mejor ese a mí le estaba haciendo su primera comodidad, güey. Casi de mi tamaño, mi padrino, recibiendo ahí en San Nicolás, en la San José Obrero. Y arriba a la derecha se confirma el francoverso, güey, o sea. Ahí, sí. Mira, el padre Reyes, que fue emblemático ahí en la colonia, porque era un padre bien alivianado. Se cogía a las señoras de ahí. Había un ambiente bien sabroso. Sí, bien ameno. Ojalá y mi mamá no haya pasado por sus armas. Porque iba un chingo a la iglesia. Mira, y si, sí, que no te enteres, compadre. O sea, ¿qué más da? Yo le imagino a mi mamá, date, date. ¡No! Una persinadita primero. Esto contará como bendición. Imagínate al padre dándole la... Siguiente imagen, señora. Perdón, mami. ¿Qué tal, Fernando Delgadillo? Mira, estamos en Zacatecas, en el Festival Cultural Zacatecas, con el maestro Delgadillo y el maestro Filio. Creo que ese fue uno de los primeros conciertos que hicimos juntos en una gira que visitamos Monterrey. Pero fue reciente, ¿no? Eso fue, yo creo que debe tener unos tres, cuatro años. Sí, señor. Un festival precioso, precioso, la verdad. Había que... Se ve Filio al lado de Fernando. Siete, ocho mil. No, y yo más todavía. No, tú lo disimulaste, perro. Tú hiciste posa acá de Guauhtémoc Blanco. Qué bueno que no llovió ese día, sino que chinga les hubiera tocado todo. Todos corriendo en el agua. ¿Cuánta gente había esa vez, pequeño? ¿Te acuerdas en Zacatecas? Mil cuatrocientos ochenta. Y tres. ¿Cómo qué? Ocho mil personas, ¿no? Ocho mil personas. Todos Zacatecas. Ya era más, güey. Ya era... No manes, tú mucho. Si yo fuera... ¿Tú estuviste en ese concierto, Brian? Fue en el Festival Cultural, ¿no? Festival Cultural Zacatecas. ¿Estuviste en ese concierto? Estaba con Mario para robar ese día. Sí, güey. Pinches casas solas. Hay un señor que para tener, fíjate lo corriente que soy. Yo me fui a sentabear, güey, y estaba pensando en robar casas. No, no, refrigeradores y cacas fuertes. El código postal es cabrón, güey. El código postal es... Hay maderas que no agarran barniz, mi plumaje es de esos carnet. Siguiente foto, señor. Es un mini video, a ver si te acuerdas. Es un mini video, a ver si te acuerdas. ¡Ay, cabrón, güey! Ahí sí nos parecemos para que veas, güey. No mames. Y todavía sin lentes. Sí. Entonces yo tenía que haber tenido 37 años, hace 10 años. ¿Y cuál le estás contando? Ah, la madre. Mira, Johnny Whitman. Johnny. En la batería que en paz descanse. Qué chulada. Pues yo creo que he de haber estado contando algún chiste de Rogelio Ramos en ese momento. Digo, por las épocas... Y no me equivoco... No me hubiera equivocado nada, ¿eh? Con todo respeto, maestro. Yo sé que lo quiero y le agradezco todo lo que me hizo tragar en esa época con su rutina. Ay, güey. ¿Hace cuántos años de eso, hermano? Entonces, aprox. Yo creo que 10 años, porque yo empecé a usar lentes a mis... Sí, antes de los 40, yo tengo ahorita 47. Sí debió haber sido hace 11 años. Ok. Próximadamente 11, 12 años. Pues estaría yo entrando al unicornio por esa época. Yo creo que sí. Ibas y te empezabas a cambiar de donde estabas al unicornio. De bando. Sí. Y una época muy bonita. Un lugar lleno. Sí, güey. Sí. Un ambiente envidiable que existía en el lugar, porque compañeros... Que nos echábamos la mano. Sí. Si me botaba un evento a mí, le hablaba a mi compadre o a mi comadre de la India. Eh, no puedo a las 12, tú puedes. Y pues, pues, pues. Éramos carnales. O sea, siempre andábamos protegiéndonos. Si se enfermaba alguien, lo cubríamos. O si llegaba tarde porque andaba pirateando, hacíamos 10 minutos más. Ahí viene bien sudado. Sagar viene sudado. Alárgate, Franco. Siguiente foto, señor André. Mira, mira, nada más. Esta foto es... Fue la portada. La fea, porque tengo unas muy guapas, ¿no? La barbona. Tu hermana la barbona. La barbona, la barbona. No, todas son iguales. Esa es como su barba de tres días. Ay, compadre. Foto de mi primer disco que se llamó Estoy Aquí, que está cumpliendo 20 años ahora. 20 años está cumpliendo. 20 años. Y eso no lo tomamos. Esta foto me la tomaron en un lugar que se llama... ¿Cómo se llama? Puerta... No, no es Puerta del Lobo. Es Peña del Lobo. Peña del Lobos. Peña del Lobos. ¿En dónde es esto? En el Estado de México, como rumbo a Toluca. Y yo quise que a mí me tomaran la foto de mi primer disco. Y ahí también hicimos mi primer video. Porque era un lugar que yo frecuentaba mucho con mis amigos. Teníamos una bandita que aparte eran músicos. Y muchos de ellos grabaron el primer disco junto conmigo. Ahí iba mi guitarrista Pipe Javier, que en paz descanse. Iba con quien era su esposa y con sus hijas. Iba con Ariel Cavalieri, que fue también el bajista que grabó mi primer disco. Iba con Edel Juárez. Entonces, hacíamos una bandita muy linda. Y nos la pasamos ahí. Por lo menos una vez al mes nos íbamos a dar el cotorreo. Entonces, yo dije, emblemáticamente vamos a tomarnos las fotos en este lugar. Qué chingo. Me acuerdo mucho de ese Edgar Oselensky, que era otra persona. Porque salías... O sea, la greña. Traías... Me acuerdo de la presentación del disco. Estoy aquí, en la casa de Pancho Villa. Traías un pantalón de cuero, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, cabrón. O sea, parecías más un metalero que un trovador, cabrón. Sí, es cierto. Yo creo que eso me quedó como de mis épocas de la preparatoria. Porque tuve mi banda de rock en la prepa. Y también escuchaba, pues no sé, Guns N' Roses y Metallica y esas bandas que me gustaban mucho. Entonces, sí, mi facha era más de rockero. Pero en ese momento yo no pensaba en la coherencia entre cómo te vestías y lo que cantabas. No era una cosa que me imaginara yo. El pantalón de cuero, ¿te sudan más los huevos con el pantalón de cuero? Las nalgas. Las nalgas. Sí, sí, hay más espacio. Y a la pedo, ¿te pones? No, aparte, fíjate que me lo dijo con morbo, ¿no? ¿Viste? Ah, nalgas. No, es que yo hubiera pensado también que el problema serían los huevos. No, son las nalgas. No, 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 sí, todo, todo. Y no me lo vas a creer, pero ese pantalón todavía lo tengo. No lo uso hace demasiado tiempo. No, desde el pie lo se lava. No mames. Tintorería. Eso sí, va a dar. Sí, sí, va a dar. ¿Qué hueva a trabajar en tintorería que te diga un pantalón de cuero, güey? Adol era verija. Imagínate, el Monterrey. No mames. Adol era una bolsa que es de mi mujer que le llega hasta la América. Siguiente foto, señor Andrade. Ah, mira nomás. Es mi equipo. Recriando la foto. Mi equipo es mi carnal Hugo. Bueno, Hugo. Toda la vida juntos. ¿Qué? Dianita, que es la bebé de la familia. ¿Cuántos años tiene, Diana? Ahorita, pues yo le llevo a ella. Oye, no, será indiscreto, porque ella dice que tiene veintitantos y le pega a la mamá. No, pero pues es como cinco años menor que yo. Ok. No, como cuatro años menor que yo. Entonces, pues es el equipo. Se ve mucho más joven que tú. Sí, claro que sí, es mucho menor. Y mi carnal Hugo, que pues somos amigos carnales, socios. Gran guitarrista. Mi todo, mi todo, mi familia es mi todo, porque me protegen, me ayudan, me aterrizan. Que necesitamos mucha de esa gente cuando la andas cagando y que te digan, déjale de huevo, puto. Entonces, esa gente me ha ayudado muchísimo, que es mi familia. Estoy rodeado de mi familia. Y pues ahorita es, la de ventas es Diana. Ok. Y mi carnal Hugo es mi repre todo. Ok. O sea, me ayuda todo a mis producciones, ayuda a mi músico. Y cuenta la leyenda que también surte de material. Ah, claro. Porque entre toda la gente que conoce a su hermano Hugo, que es curioso que tu hermano Juan Manuel y tú sean comediantes, pero todos concuerdan que el gracioso es Hugo. Chingate esa. Tiene un tino y un gusto muy especial para decir las cosas en su momento, en su tiempo. Como un timer que tiene chingón para decir la cosa, ahí es. Y pues me llenan, yo creo que más del 60% de las pendejadas que digo yo son pichadas por Hugo. Y en vivo también, porque está ahí él en el sonido, en mi programa, y él es el que me está... Este güey tiene la cara no sé qué, y da papá, y me está pichando las cosas. Y yo las digo al aire y todos dicen, ay, vichos, se gana. ¿Qué ocurren? ¿Cómo se le ocurren pendejadas? Pues es mi carnalito que me está ahí gritando cosas. ¿Qué cabrón? Chingón, mi familia, estoy agradecido con mi familia. Y pues es algo que nos inculcó mi madre y mi padre, que siempre estábamos juntos ayudándonos y apoyándonos. Qué chingón. Chingón, qué chingón. Ya ando dormidito el hocico, ¿eh? La siguiente foto, señor Andrade. Es el cacha. Mira, eso, déjame ver dónde chingados es, cabrón. Eso fue el primer concurso de can... El primero y un... No, no, el primero. El primer concurso que yo entré en la prepa con mi banda que se llamaba Bola Ocho. En la parte de atrás está Ernesto Treviño, un compañero amigo de toda la vida regio, que se regresó a vivir a Monterrey. Neto. Ernesto Treviño, el baterista. Y estamos en un concurso de la prepa en el TEC de Monterrey, que creo que no acabamos ni la canción y ya nos habíamos descalificado. ¿En serio? Imagínate qué trauma. Era un pésimo. Falta en la otra mitad. No, ya, ya, gracias. Ya con eso. Con eso nos vamos a calificar. Salen picharrolas de 10 minutos que tiraban. Sí, sí. Eramos muy males, pero nos divertíamos muchos. Y ellos, sobre todo Ernesto, y el que era el bajista y que era el que hacía las letras de la banda, José Luis Bobadilla, que en paz descanse, él fue... Oye, se te están muriendo todos. Ya no me voy a apuntar contigo. Él fue, bueno, fue mi mejor amigo de toda la vida. Él murió hace dos años apenas. Y no solamente era el que escribía las letras de todas las rolas, sino que después él se volvió poeta. Estudió letras hispánicas y me impulsó mucho a sacar mi primer libro. Él empezó a leer algunas cosas mías y le chingaba. Me dijo, oye, yo te voy a coachar. Y cuando te decidas hacerlo, yo voy a hacer el prólogo de tu primer libro. Porque él cuando sacó su primera novela, uno de sus personajes, el personaje principal, soy yo, cabrón, con otro nombre. Mike, creo que me puso algo así. Y entonces, muy, muy contento. Mike Wazowski. Mike Wazowski. Cabio a Edgar Osseransky por Mike Wazowski. Me habla por teléfono. Perdóname, estoy pendejo, güey. Dale dos esquiles. Pero me tardé un chingo en decir eso, güey. Me tardé mucho, güey. Pinche, media hora después. Mike Wazowski. Ya lo venías. Ya lo venías pensando y no te salía. Ya me hablé en el ritmo que le hice. Mike Wazowski. Te digo algo. En mi mente lo dije en putiza, güey. Y como media hora antes. En mi mente fue un golazo. Discúlpame mucho, güey. No, 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 güey. Ya me voy a caer los cinco, mira. Por eso había que traerle su tequila, Frank. Tú ya ves que le hace bien. No, me está, me está. Brian, buena idea. Hasta calor, güey. Sí, claro. Claro que sí. Entra el tequilita, entra el calorcito. Para la garganta ya sabemos que no es. No. Ya nos dijo el maestro. Ni para los chistes, güey. Ni para los chistes. No, si te pone bien lento, güey. Así fue la prepa del tec. Siguiente foto, ya que la cagaste. Ese sí soy yo, ¿no? Te pareces un chingo, güey. Usaba reloj todavía. Hasta las entradas nos parecemos. Fíjate que ahí estoy en mi primer programa de Están Parados. Cagándola al mando. Ahí estaba echándole en la oportunidad que me dieron ahí de exponerme. Este, ¿qué sería, compadre? Pues fuimos juntos esa vez. Estuvimos juntos en distintos programas. A Pedro y a mí nos mandaron juntos y a ti te mandaron a destelar al segundo programa que se grabó, o sea, a cerrarlo. Sí, pero ¿qué sería? ¿Hace ocho años o qué? Pues unos siete, güey. Siete, siete añitos. Dos mil. La verdad me puse muy nervioso. Sí. No hice el papel que me hubiera gustado hacer. Este, pero agradezco porque después de ahí aprendí a que no debía de hacer televisión. O sea, no, de que era muy malo en la tele y me fui echándole ganas y trabajando en eso de que sea más natural al momento de estar al frente de una cámara porque no lo lograba en esa época. Estaba muy cacartonado. Este... Es que es complicado, ¿no? Que te saquen del bar. Sí. En el contexto en el que uno normalmente trabaja, ¿no? Yo también que trabajé toda mi vida en Las Peñas y La Chingada. Ya cuando te subes, a veces ya traes como un traguito encima o por lo menos la gente hace que se te suba el ánimo. Esa vez me dijeron, oye, este, ¿vas a querer tener invitados? No, pues no, no tengo... Me están diciendo que es en Comedy Central, ¿eh? La gente está diciendo en los comentarios, sí. Ese día no fue de la Estamparados, fue antes. No, la cagué igual. La cagamos igualito, güey. Este, no, a esa vez, tengo mi récord, yo creo, de Comedy Central. Se me durmieron dos viejitos que estaban ahí. Pobrecitos. Peligro y se murieron, güey. No pienses mal, güey. Sí, este, era un pedo porque tenía que mandar un video. Y luego del video me decían ellos, esto lo quitas, esto lo pones, y luego esto así, y luego esto acá, en Comedy Central. Este, y luego opté por ya no mandar ni un puto video. Y ya nunca más fui. Este, pero esa vez fuimos, este, mi compadre May Salazar y yo, juntos también. Y igualito, este, May la rompió bien cabrón y luego lo dejaron a que actuara y que otros cinco programas y la chingada. Y le dieron mucho, mucho, este... Vuelo. Mucho vuelo. Y yo ya no volví a ir porque ya no volví a mandar mi video nunca. Me dio hueva, güey. Me dio hueva mucho, este, pendejamente, si quieres. Pero, oye, que mandes otro video. No, diles que chinguen a su madre de mi parte. Ya no, ya no quiero ir. Sí. Y opté por ya no ir a esos programas. Siguiente foto, señor Andrés. Ay, el Auditorio Nacional afuera, las lunas del Auditorio Nacional que nos ganamos la... Ese premio al mejor espectáculo latinoamericano, güey. ¡A la madre! Música iberoamericana, Delgadillo, Filio y yo, por ese show que habíamos... O sea, por la gira que hicimos, de donde sale la foto de Zacatecas. Que yo iba a estar en uno de esos, güey. Ah, ¿en Monterrey? Sí. En Monterrey. ¿Y qué pasó? Tuve un puto evento en Estados Unidos. Te pidieron un video. Me pidieron un video de Comedy Central, güey. Sí, en el pabellón. En el pabellón, yo me acuerdo. Sí, güey, qué dolor de huevos, güey. Como quieras si estuve en otro, en el evento del pájaro. Ah, sí. El que hizo para apagar la luz. Ah, sí. Y con Fernando y con Hernando Zúñiga. Ah, qué chingas. ¿El tercero o el cuarto para apagar la luz? No, el tercero fue para la luz, el cuarto fue para el agua. La chinga, sí, pinche pájaro, cada que debe algo a ese evento. Pero le dieron un premio, entonces, por ese espectáculo de los tres. Exactamente, que es, bueno, Las Lunas del Auditorio es el premio a los espectáculos, ahorita creo yo, el más importante de América Latina, ¿no? Porque si es un premio, digamos, que le dan a la gente por el resultado de su espectáculo, ¿no? Ya. Hay shows como el nuestro que por mucho que haya tenido su renombre y todo, no era para nada un show tan famoso como en otros años se lo ha ganado Serrati Sabina, como en otros años se lo ha ganado, no sé, el Cigala, etcétera, ¿no? Entonces, estuvo, fue muy bonito. Qué emoción. Fue muy bonito recibir ese premio. Dos fotos más y hacemos la dinámica, porque ya se me está subiendo otra vez. No mames. Qué chulada, compadre. Tuve la oportunidad en Puebla de estar en la última presentación del maestro. Hijo de puta, qué envidia, güey. Es la última presentación que ha tenido el maestro y me tocó la oportunidad de abrirle su show. Entonces fue tu culpa, güey. No, 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 para nada. O sea, pero una emoción tan grande, pero tan grande que sentí al, gracias a que no pudo ir Rogelio Ramos, porque era el estelar, o sea, el oficial de la gira de Adiós al Rey, se llamaba la gira de Adiós al Rey. Y en esa ocasión no pudo ir Rogelio. Me hablan, oye, que si vas a Puebla, abrirle el show a Polo Polo. Que cuánto, que cuánto podría abrir el show. Oye, que si 50 mil pesos y tú dijiste, pues... Pero poco a poco, porque no los traigo. Lo que, nada, güey, pues nada. No, no, mami, si yo hubiera pagado. No, compadre, un placer increíble el estar a un lado de una figura tan emblemática en la comedia. Es el número uno en la historia, güey. No te digas pendejo, porque tú eres el número uno. No, 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 el maestro es el maestro. Pero el señor rompió con todo lo que existía, con todas las reglas que había de la comedia. Sí. Con todo lo que ahorita vivimos tiene algo que ver. Y sin internet, güey. Ah, no. Y sin internet, güey. Sí, sí, sí. Nada de que me hice viral con un meme, la chingada, o sea... No sé si era el primero también, que empezó con la onda de los cassettes grabados con sus shows y eso, ¿no? Que le haya funcionado esa magnitud, no sé si el primero, pero... No, no, y rompía récord de ventas al parejo de cualquier grupo, cualquier banda. Sí, claro. Sin discos de platino y la madre. De lo que quieras, y fue una noche especial porque... Qué bonito, qué envidia, perro. Qué envidia, güey. Me sentí muy orgulloso. Y por ahí debo de tener todavía, este, cómo me... porque me metieron la foto y todo. Te aparezco en un circulito. No, mami. Este, José Luis Agarre del Flyer. Y lo tengo guardado por ahí para... este, es la última presentación del señor Polo Polo. Me tocó la oportunidad de abrir el show. Qué lujo. Qué cabrón. Otra foto, señor Andrés. Ah, mira. Ahí salgo yo. Ahora cuéntenos ustedes. Es que el señor Oseransky, el... tú comenzaste, ¿no? Con este nuevo TrovaFest que se está haciendo. Sí, sí, es una invención, Miguel. Es tuyo totalmente ese proyecto. Así es. Y como parte de el... ¿fue el segundo al que yo fui o el primero? Tú fuiste al segundo, que fue en el 15. ¿Y quién no pudo ir en esa ocasión? ¿Sabes qué? Nicho está ocupado. ¿Fue el tercero? El tercero. Porque los dos primeros los hicimos solamente en un lugar que se llama La Plaza Fundadores. Y a ti ya te tocó estar en La Alameda. Sí. Que era un lugar un poco más grande todavía. Entonces fue el tercer año donde estuve. Sí, no, fue algo mágico. Y aparte hicieron las sesiones trabajadoras. Una vez tu imagen, este, que la subiste a tus redes, donde ibas entrando al escenario bien emocionado. Sí, güey. ¿Estabas como niño con...? No, no, no. Me latió el corazón como tienes idea, güey. Sí, no. Y yo te he dicho mil veces gracias por eso. Carnaval, por favor. Desgraciadamente, ¿el de este año es o ya fue? El de este año ya fue. Fue grabado. Lo íbamos a hacer híbrido, pero unas semanas antes nos cambiaron el semáforo en Querétaro. Y solamente lo pudimos hacer grabado. Pero de todos modos quedó lindísimo. El próximo año quiero estar... Es que yo no pude estar este año... Estabas aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Eso es lo maravilloso. Sí, pero no, ya dije que chingo mi madre si no voy el próximo año. El próximo año, por favor. Porque es otra magia, es otra vibra. Y el público que va ahí es un público muy lindo. De tus primeros sueños. Sin pedo. Y lo llevaste a cabo en ese festival. Pues de hecho mi compadre es la persona quien produjo mi primer y único disco hasta la fecha. Y fue, pues gracias a ti, no pude cumplir ese sueño de estar en un festival de trova. De poder grabar un disco, ahora sí. Y fue como, ok, ya se pudo. El siguiente disco lleva trova y rap, güey. Se va a llamar tropa. Así se va a llamar, güey. Y traigo cumbias y la chingada de ló. Les platico. Ya se ha dueto con Lobo López y la chingada. Tenemos una imagen más. Mira nada más. Chingada madre. Qué vergüenza. Qué vergüenza con mis amigos. Qué vergüenza con mis amigos. Ahí está mi compadre Brincodieras. Qué feo está el hijo de su chingada madre. Pues por algo se maquillan los payasos. Está Plátano. ¿Y a ti te pintaron como a Platanito? A mí me pintaron la mitad como Plátano y la mitad como Brincodieras. Y tuvimos una noche ahí en mi programa especial. Que se besaron, ¿no? Sí. Nos besamos en las bocas. Primero empezaron estos dos Jotos. Y luego me les uní. Beso de tres. Pero yo solo empecé. Beso de tres. Beso de tres. Ve nomás eso. No, no, güey. Qué asco besarte, güey. Ojalá y que mis hijos entiendan. Algún día. Que lo que es el trabajo honrado. Lo que hace uno por tragar, compadre. Sí, güey. No, pero fue una noche especial porque a mí me gusta juntar talentos. Me gusta también que se expongan a como venga, a como venga la cosa. Y esa vez hicimos locuras. Hicimos locuras muy canijos. Entonces, ellos dos son muy amigos. Y al principio la jugamos. Que se peleaban. No, que tú, que me copeas y que tú a mí. Y que ya me voy. Y la raza, no, hay muchos a favor. Qué bueno que se fue el hijo de ese niño. Y tú eres el número uno. Empezaron ellos a hacer su rollo. Y después ya se dio cuenta la gente que son carnales, que son amigos. Y que se admira uno al otro. Claro. Y la pasamos muy especial ese... ¿Qué tendrá el 15 días? Yo creo que pasó eso. Y sigue el video. Rompiendo madres. Más que en reproducciones, en comentarios está súper arriba de muchísimos. Digo, de por sí, tú solo generas, rincos dieras y luego aparte platanito. Pero sí es una combinación muy gay, pero funciona. Sí, es cierto. Oye, espérame, es que un güey puso mil bolas aquí en el chat. ¿Tengo que mencionarlo, güey? Claro, un saludo, un especial. ¿Cómo? Ahí está la botella. Ahí está la botella. Pero, ¿para qué quieres? Cállalo seco. No, no, no. Yo creo que por mil bolas quieren que te rellene, que te rellene tú. No, que te rellene el diablo. Fíjate lo que dice. Juan Alba. Gracias por hacer esto posible, Franco. Juntar a los dos mejores comediantes de México. El maestro Seransky, un gran cantautor, un gran... Pero ya empecé a... Ay, pero compadre. Ya empecé a la chingada, sí. Pues ahí está. Yo no sé dónde sea Juan Alba, pero creo que si, por ejemplo, Juan Alba es de la Ciudad de México, si eres de otro estado, te ves bien puto, permitiendo que él sea la persona que donó más dinero. Claro, no te dejes, compadre, no te dejes. Yo quiero convocar a todos los regios, jaliscienses, a toda la gente del Bajío. Gente de Texas. Gente de Texas. Gente que no es de Europa. Sí, en dólares. Les acaban de mentar la madre diciendo, miren, pinches culos, ahí van mil bolas. Van a, citando a hacer cofú, van a permitir eso. No lo hagan. No lo hagan, señores de Estados Unidos. No digo más. Dejen de mandarle dinero a sus hijos. Mejor donenle a Franco Escamilla. Yo digo, se están viendo bien culos. Seguro van a empezar, no, ese es chilango seguro es robado. Y le decían. Oye, le pedimos a nuestra compañera Marifer Centeno que analizara sus firmas para hacer un, no sé cómo se le llame a este tipo de perfil que ella elabora basándose en su escritura. Y se los voy a leer y me dicen qué opinan al respecto. ¿Cuál es la primera 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 que tenemos? Perdón. Pinche madre. Para Lalo y Ana con cariño. ¿Ah, tú sí la entendiste, güey? Yo no. Ese es el de Estoy Aquí. Ese es el de carne y hueso. Ah, el de carne y hueso, ok. Yo decía por lo joven que te ves ahí en la fundación. Ya ando pedito, güey. Ya ando pedito. Vamos a ver qué dice de Edgar. Siempre pensando en lo que viene. Es curioso, impaciente, leal, crítico. Le encanta analizar. Ama debatir el diálogo. Tiene sentimientos de culpa. Se pregunta constantemente si hizo bien o hizo mal. Trabaja mucho mejor si siente que lo observan. Que tiene que demostrar lo que es y lo que sabe. Es amigo de la gente que admira. Es leal y tiene muy buena disposición. No se perdona fácilmente. Al contrario, él es su más severo crítico. Está acostumbrado a sacar fuerza de la nada. No se rinde. Ha cambiado su sistema de creencias y su escala de valores. Siempre parece estar buscando algo. Es kinestético. Se nota inmediatamente cuando no está convencido de algo. No se anda con rodeos. Le cuesta trabajo recibir y pedir ayuda. Es decidido y cuando se toma una decisión, toma las riendas y nadie lo para. Oye, ¿te dijo impotente? Sí. ¿A poco se lo para? Al final dijo, nadie lo para. O sea, dice, hija de puta. Ni lo conoces como para llevarte así. Con una sola dedicación. Eso sabe la firma, qué bárbaro. Oye, te vi en algunas palabras que dijo, decías en unas así. No, yo creo que tiene mucha razón y yo sí estoy convencido de que la escritura, tu firma, que es una de las cosas que más haces en tu vida y que va cambiando y que va evolucionando con respecto a tu personalidad. Yo sí creo que la gente que sabe analizar bien eso, y ella estoy seguro que lo sabe hacer muy bien, sí encuentra mucho de la personalidad de cada uno. Porque cuando escribimos sale tu subconsciente, ¿no? O sea, tú escribes así. No te pones a pensar que la voy a hacer bonita, ¿no? O sea, y en lo que uno hace, entonces también se nota cómo es. Y yo creo que tiene mucha razón. ¿Y si tienes mucha culpa? Sí, soy una persona que le cuesta mucho trabajo lidiar con la culpa, en general. Mucho trabajo. ¿La culpa de qué, güey? Estoy bien cabrón. Yo te conozco como buena persona. Sí, yo me considero buena persona. Pero hay veces que de repente, como cualquier persona, toma decisiones que te hacen sentir culpable. Y aunque sea una pendejada la que me haga sentir culpable, me cuesta trabajo después como quitarmela de encima. Esas son las cosas con las que más he tenido que lidiar. Te voy a invitar un día a un curso que yo imparto. Ah, cabrón. Que se llama Que te valga madre. O sea, sí, güey. Yo la cago a diario. Y si permitiera que todas las veces que le he cagado me produjeran culpa, no podría estar. No me levantaré en las mañanas, hermano. O sea, sí, no. De verdad, quírete más, hermano. Y siempre hay manera. Ese es psicólogo acá. No, o sea, siempre hay manera, por supuesto, ¿no? Siempre hay manera de ir evolucionando en eso. Salud. Salud. Falta la firma de Zagar. Oye, pero yo no he firmado nada, güey. Ah, no, pero no tenemos otra cosa. No, te apures. Diana, me manda los gastos de la semana y le recuerdas algo que los pague. No mames, güey. Le dejé el recado ahí, yo creo, en oficina o no sé qué pedo. No puedes negar que fuiste tú, güey. Sí, güey, de a madre. Mira la letra, güey. No mames, güey. Ya me imagino todo lo que me va a decir esa pinche vieja. Zagar. A ver. Trata de ser concreto, pero es emocional y a veces infantil. Es fuerte, selectivo, sensible, pero no lo representa fácilmente. Sabe defenderse, pero no siempre lo hace. Se ha quedado con las ganas de estallar y de decir más cosas. Trabaja en equipo, hace alianzas, es cordial. Quiere confiar y creer que está buscando una motivación en este momento. Empieza con muchas ganas y decae. Necesita mucho de ese aliciente, que le den ánimos. Si le haces daño, no lo olvida. No le alcanza el día para todo lo que quiere hacer. Es exagerado en la vida privada. Es optimista y se acaba ganando el cariño. Ha controlado su carácter y sus enojos. Es infantil, incluso cuando se enoja. Su objetivo es concretar en esa etapa de su vida y que no se quede solo en su mente lo que quiere hacer. Y le encanta la riata. ¡Ay, cabrón, güey! Fíjate, nunca pensé que con mi firma se iba a salir a exponer tanto. No, la verdad que sí dice muchas cosas de mi persona. Hago alianzas constantemente. Ok. Constantemente, yo creo que el equipo, en equipo, sumamos más. Claro. Si me haces algo, no me olvido. Tampoco soy muy rencoroso. Tampoco de que en un futuro te mato y esas mamás, ¿no? Pero sí me cuido de la persona que me intentó hacer daño o lo hizo. Y ya nomás la separó de mi vida. Le he hecho un par a un lado y le sigo. Dijo muchas cosas. ¿Sí pegó? Sí, totalmente. Ok. Total. Lo de la riata lo vamos a dejar. Me voy a... Es bromista. Es bromista. No, pero sí. La verdad que sí tiene mucho de mi persona. Ok. Hicimos una dinámica, el equipo de la cloaca, que así se llama, donde estamos todos los que escribimos este programa. Ok. Y esta dinámica, si entendí bien, ustedes tienen, cada quien una tarjetita. No dejen que el otro la vea. Ok. Y tiene una lista de canciones. Que tenemos que intentar silbar para ver si los otros adivinan. Si yo hago una canción y ustedes no me la adivinan, ustedes serán un shot. Órale. Si Edgar hace su tarareo silbando de la canción y no adivinamos, tú y yo, shot. ¿Estamos? Ya. Ok. Cada quien tiene sus tarjetitas. Oye, y el pedo es que si la canción que está ahí no me la sé yo... Pues ya valió madre, compadre. Ya valió madre. Mira, voy a empezar yo. Una fácil. Una muy fácil. Mira. Mira. Me sé la música, güey. ¿Qué canción es? Smell like... No. Smell like Teen Spirit. No. Esa es de Nirvana. No, güey. No. Smoke in the water. On the water. Shot. Perra. Oye, no mames, güey. Ya se reportó Culiacán. ¿Dónde? Chinga, a mí no me aparece. ¿Sí? Dos mil pesos. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama la persona? Pues también Culiacán, carnal. Alexis, ¿qué? De RG. Alexis de RG de Culiacán. Acaba de decir... Aquí está Culiacán y donó dos mil pesos. Y que todos ustedes son una bola de culos. Así dijo Alexis. Así escribió. No, sí puso. El de arriba me la pela. El de arriba me la pela. Así puso. Entonces, señores. ¿Se van a dejar? Ya me pareció el que había dado al principio. Ya volvió a donar Juan Alba otros mil. Y dijo, ching, su madre de los dos mil bolas. Tómala. Pelea de billetes. Pelea de pudientes. Pónganse ustedes al tiro con la... Me dicen cuál porque estoy pendejo. Pero, hey, se están viendo bien culos los demás. Te toca, Zagar. ¿Tengo que ir en orden o agarro alguna? Como tú quieras. Nada más agua porque no quiero ver. Valtus, tú todas seguido. ¿Eh? Tú todas seguido. Ah, yo voy todas seguido. Sí, perdóname. Perdóname. Ah, no mames, güey. Voy a acabar mudo, güey. Con el pinche tequila, güey. Bueno, trago. ¿Te parece? Traguito, sí. Traguito. ¿Sí? Ok. Ayúdame, güey. Segunda canción. ¿Qué hijos de puta por ponerme esta, eh? Así lo contaba. Ok, ok. Remy. No. Es puro tomate. ¿Cuál es? La de... Escapsum del monte. Escapsum. ¡No! Espérate. Escapsum la costeña. Es puro tomate. Lo que a mí me late. Esa escapsum. Esa no debe de valer. Trago, trago. Ah, huevo. ¿Y a quién se la damos que la damos? No, ellos adivinaron. Yo hago... Que, por cierto, la presumió que la había compuesto Alex Sintek. ¿Es de él? Sí, de Alex Sintek. Sí. Sí. Yo hice otra de mayonesa. Ahí lo pueden ver en mi TikTok. Ahí va. Bésame mucho. Ok. Bésame. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Toma, ya te hablo, porque la adivinó Sagar. Dice... No sé, bueno, hay en sus reglas, güey. Bueno, pues, compadre. Luis Muñoz donó dos dólares, dice, me la pelan. No, 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 no. Vamos en dos mil. ¿Qué tal que le cala más los dos dólares a Luis Muñoz, güey, que los dos mil a aquel, güey? Siguiente rola, a ver quién adivina. No, no, no. ¿Qué, güey? ¿Qué hicieron, ojetes? ¿Qué hicieron, ojetes? ¿Qué hicieron, puto? ¿Qué hiciste, pinche Coria? Estamos en vivo, güey. Te volvé a pegar, güey. ¿Quieres que te pegue delante de los invitados? ¿Eso quieres? Hacerme ver mal. Siguiente canción. A ver, dale, compadre. Si, po, si, po. Ahí va. Los Simpsons. Tú y yo hacemos shot Ah, cabrón Pero la dijo en chinga Ok La que sigue Es que está seco 4, 3, 2, 1 I'll be there for you El tema de la serie Friends Hijo de chinga Es que yo no veo Oye, siempre intentaste Pegártelo a los aplausos A los Simpsons En los Simpsons no En los Friends cuando empezaba Y tú querías agarrar los pinces de aplausos Como pendejo Si puedo Te lo juro Ahí viene, ahí viene Y me salió el Tik Tok Que es en silencio y todo el pedo Siguiente canción No, 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 no A C-R-G Bésate Nomás hasta que salió una canción de putitos Se me cae de que Ese Tú le tomas, compadre La madre Cinga de madre, güey Vamos bien, vamos bien Ok Siguiente canción Esta está muy fácil ¿Cómo empieza? No sé cómo empieza Bueno, voy directo al estribillo No dejes de parpadear Pasa un pasito No Carcacha Carcacha A tu pasito Pero me mamó No dejes de parpadear Yo me acuerdo ¿Qué estaba haciendo la vieja Que querías que parpadeara? ¿Es esa? Sí Yo sé bailar como Selena Entonces A ver, a ver Permíteme Carcacha Poco a poquín No dejes de parpadear Última de las mías Qué buenas nalgas tenía Selena Para descanso A tu pinche madre Me dan ganas de conocer al doctor Para que lo operó ¿A qué le olía? Decirle así enfermamente No Perdónenme que le bese la mano Ahí va Ay Ay no Andamos No vale Madre Es que este güey Ya le están metiendo a reír No Ahí se lleva Es como gringa cantando el himno nacional De los gringos Que la hace La mamá La chingada Ese ruedito sí iba ¿No dieron? Billy Jean de Michael Jackson A sufre Ese chingada madre Y se va a agarrar Shot Ferraz Ay cabrón güey Compadre Pues empezamos a disfrutarlo ¿No? Sí, sí, sí Ok Oye yo ya ando Ya ando medio Medio Yo ya no Tengo el refresquito ¿No? Mitad mi refresquito Mitad agua mineral Unas aguas se podrá también Ay Este no No quiero Presionarte mucho compadre Pero Nomás un traguito así Qué barba Este ¿Cuál es el tuyo? Este No Épale Un traguito así Ahí está Bonito Oye andamos mal güey Este pedo no va a acabar bien No Su chingada Yo que quería coger a la noche Y no Este Ya pedo A pedir disculpas Se me hace que no ¿Quién va? Ahora le toca a Edgar Tu bebida Muchas gracias Ahora tú vas a silbar la canción Y nosotros tenemos que adivinarla Me estoy poniendo bien nervioso güey Porque no sé silbar güey Puede ser talareada Puede ser talareada Avienta la jata Gracias A ver Vamos con la primera Cinco Cuatro Tres Me quieren aquí Lamento boliviano Sí Sí Bueno mames Tú le tomas Yo no las traía nada güey A nada Si hubiera sentado De Oh Y Oh que la chingada Bueno entonces Oye pero la siguiente no me la hace güey No me la hace Bríngatela No hay pedo Bríngatela Bueno Si me la alcanzara No mames Lo estaría con ustedes No mames Si la tuviera para brincármela Eh ya La que siga Amigo ven te invito Una copa Maracas No me la canté No mames Sean imparciales con dos Tienes que decir el nombre güey Ah de todo Sí Sí ganó franco güey Ganó franco Ganó franco Los dos Los dos Título de la canción Maracas Yo hasta la canté güey Composición del maestro John Sebastian Arreglos del maestro Chucho Ferrer Amigo ven te invito una copa Tienen melodías güey Pero espérate No o sea Es que está todo rapeado Ah cabrón Por rapear Le chiflan ¿Cómo sería güey Esta cabrón La chilanga banda No Le tomas Le tomas Porque no era Chinguen a su madre Todos los de enfrente Todos a bailar Algo de alambre El oro de alambre El mono de alambre El mono de alambre El mono de alambre ¿Cómo se llama? Frijolero güey ¿Cómo chingales frijolero güey? El gringo frijolero güey La de La de este ¿Cómo se llama? El gringo frijolero Ok Luego El agua no ayuda mucho Yo necesito pararle A este pinche pedo Porque Me estoy valiendo mal ¿Neta? Pero pues Ya estamos aquí Mira vamos a hacer El pinche ridículo Como quiera No se diga más Eh Es La de Calimba Estoy tocando fondo Tocando fondo Tocando fondo Eh Llevo media hora Chiflándola Tiempo 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 No quiere decir que Que la hayan fallado güey Le dije Calimba güey Oigan el tiempo Aquí hay imparcialidad A ver Acordeón Acaba de donar Dos mil quinientos pesos Acordeón Desde Monterrey No es Navarrete Conchetumare No güey No ese güey Si güey Que si es Navarrete Dos No sean mamones Ojetes Dos mil quinientos Y que Y que todos los demás Se la pelan Así dijo Ándele culeros Ándele culeros Y Y Nieto del Barril Ok Siguiente canción El Nieto del Barril Es un patrocinador mío De Laredo ¿Quién? Un saludo El Nieto del Barril Ah Patrocinador de tu programa Patrocinador de mi programa Ok Afuera Caifanes Exactamente Muy bien Que barra Perra Este pedo ¿Ustedes se juntaron Para ensayar esta mamada? Si Siguiente ¿Cómo puede ser? ¿A Dios le pido? ¿Eh? ¿A Dios le pido? Exactamente Se le están soplando Por allá ¿Tú crees que se le estén soplando? Yo te acompaño Salud Con todo respeto No valen verga Con todo respeto El mato Ya, ya, ya Chingado Cabrón Esta última Tampoco me la sirve Es que yo tomo tequila Ajá Pero el ritmo que traemos De esta madre Ajá No va a acabar bien Ok Chingales esa Se las puedo catafixiar No tengo ni idea Cuál es esta canción Claro Ok Pero se las catafixio Ok Este Anda no me yo La frontera del norte Ah huevo Ah, mi porro Ah, mi porro Anda no me yo Paseando por las fronteras Del norte Ay, que cosa tan hermosa Ahí está De Tijuana a Ciudad Juárez De Ciudad Juárez Laredo De Laredo a Matamoros Sí, no olvides a Reynosa Ay, papá Ah Creo que ya están Ya están Me tocó una anécdota Con Piporro, güey ¿Qué te hizo? Que fue No, no, no me hizo nada Ah Este Fue a Al Unicornio Ajá Y cantó Don Baldomero, güey Don Baldomero ¿Cómo le va? En lo hablado En lo hablado de Don Baldomero Este, le cambió Lo hablado ahí en vivo En Trova Ok Que los que sepan la canción Habían contratado a un indio Dijo, contratado a un indio Para que siguiera Los pasos De su hija Y del vaquero Y que dijo Por aquí pasaron Que dijo el indio ¿Cómo sabe? Pues se ven las patotas Del vaquero Y los piececitos De su hija Y más delante Por aquí pasaron también ¿Cómo sabe? Le decían al indio Porque se ven las patototas Del vaquero Y los piececitos De su hija Le digo Aquí durmieron ¿Cómo sabe? Pues se ve la espaldita De su hija Y la rodillota Del vaquero O sea que se le había cogido Sí Le decían la verga Ay cabrón Denle la oportunidad Vaquero Ay cabrón A la madre No se chiflar ¿Cómo te va mi amor? No No Tómale Es la de Cristian Castro La de azul Ah en orden Es que no me sé Las de arriba Güey No me sé las canciones No te sabes ninguna No sí Me sé varias La que te sepas De ahí Pero ve en orden Nada más di Espérate Si es la segunda Tercera Cuarta Es la cuarta La cuarta Si así no le tiran Es también puñeta Los dos Porque O sea es que si la he oído Pero Me la sé Pero no de memoria Ni puta idea No Chica de humo La hice bien Güey Eso es una chinga Tu madre Voy a decir ¿Cómo te va mi amor? O sea no más El frijolero Ay cabrón Es que güey No me sé las rolas Güey Ya vale Verga ¿La que sí de chica ¿Alguna te la sabes? No güey No me sé ni una ¿Cómo no? Ninguna de la lista Ah no Esta sí Es el estribillo Se las dejé bien fáciles de madre ¿Neta era el coro? Es el coro ¿Otra vez? No tengo idea Y ese es el coro El que canta El que canta Se parece Este No ya le iba a cagar Muy feo Este Pues se ha cogido A muchas mujeres El que la canta Ok Buenas Ok Este guapas ¿Tatuajes? No Ese güey Ese se cogió A ese que bárbaro Pues se coge a Maribel El guardia Que bárbaro Era con eso Imagínate Qué chulada Si te hubieras agarrado A Maribel el guardia Desde los 19 Ay papá Qué bárbaro Hasta ahorita estuviera Pero se veía como de No Perdón Perdón Es un chiste Es un chiste Es un chiste Yo sé compadre Está mi corneta Este Este La de Si no te hubieras ido Sería tan feliz No Si no te hubieras ido Sería tan feliz Ah pero tú estás En el primer párrafo El segundo Jamás lo ha sido No hay nada más difícil Que vivir sin ti Te mamaste Este A la madre Pues ya le tomo yo A cinco güey No Ya no me sigas otra Mejor compadre Te puedo comprometer Si nos cantas una canción Se están cumpliendo Veinte años Claro De el disco Estoy aquí En lo que nos está En la guitarra Yo quería hacer mención De una frase Que nos expliques Por qué es tan poderosa Para ti Si sabes a dónde vas El cuerpo sigue a la mente ¿Por qué esa frase? Eh bueno Porque yo creo que Eso me lo enseñaron Andando en motocicleta El único curso Que yo tomé De andar en motocicleta Me dijo Me dijo El profesor Güey Tú has visto Cualquier cantidad De accidentes Pendejos En la carretera Que la carretera Es de este tamaño Y hay un árbol Güey Y en ese Pinche árbol En medio Ahí se fue a estampar El pinche motociclista ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo Sigue a la visión El cuerpo sigue a la mente A lo que tú le pones Atención Es hacia donde vas a ir A huevo Entonces Y eso es una cosa No solamente Kinestésica Como decía Ahí nuestra No sé ni qué es kinestésico O sea que Que eres Como Kinestésica tiene que ver Con el movimiento del cuerpo ¿No? O sea con el lenguaje corporal Lenguaje corporal Este Entonces Si tú estás viendo Fijamente hacia algún lado El que sea De alguna manera El cuerpo te va a llevar para allá Sin que tengas que hacer Demasiado desmadre El cuerpo te va a llevar para allá Luego me di cuenta también Cuando empecé a montar a caballo Que exactamente pasaba lo mismo Después En vez de estarte con Para donde miraba el caballo Te ibas tú para allá Te ibas yo con el Por eso les ponen Esas manos a los caballos Para que no se vayan a los lados Exactamente Sí Y yo creo que Que es eso A lo que le ponemos atención Es a donde terminamos Llegando de alguna manera O por lo menos Hacia donde se encamina el cuerpo Luego a veces también te dices Ok yo estoy viendo Ese punto fijamente Te estás dirigiendo hacia allá Pero Ese punto no es lo único Que hay en esa Dirección Hay una cantidad De posibilidades enormes Y probablemente Le vas a atinar A la de aladito Y esa también puede estar Chingona Ya Qué chingo Qué bonito Qué chingo Ya está aquí La guitarra La poderosa Hace 20 años Del disco Bueno igual le canta La que quieras O sea yo también No me vamos a cantar Una canción de ese disco Puede ser fíjate Creo que La canción Oh pinche vieja gorda Tengo mi primer videoclip que hice Mi primer videoclip que hice Y está cumpliendo 20 años ese disco Iba cayendo la lluvia en el balcón Y tú De mi cara a la luz de mi cara a la pared Sin fe Sabiendo que ha acabado de llover Estoy aquí sin ti Hundido en el silencio Estoy sin ti Aquí deseando que regreses junto a mí Vayamos al balcón A ver llover Mmm Mmm Ay, vas a super Chema Pedacitos, pedacitos Sí, sí Qué bonito Pedacitos, güey Fíjate que hay una ley Se me paró tantito Iguanas Por dos Mira, presa tu mano Una vez y ya Aprovechen y vayan al baño Para que no se meen los zapatos Por lo menos No, no Qué padre Esta canción que te digo Que es muy especial para mí Por ser la primera Yo me descubrí como compositor Con esta canción Yo no sabía que era compositor Y Fue tu primer rola En serio Es mi primer canción Es mi mamón Es mi primer canción, cabrón Y la hice Te voy a contar la historia Había un productor argentino Que era Amigo de De la mamá de la que era mi novia En ese momento Que era argentina La señora era actriz Que en paz descanse Marianita Car Que la quise mucho Y yo andaba con su hija Entonces yo me imagino Que pobre veía A su hija andar con un cabrón Como yo decía Puta, le voy a tener que echar la mano O los voy a mantener a los dos Y un día me dice Mira, te voy a presentar A un amigo Que viene también de Argentina Que es productor de rock Y que haya trabajado Con no sé qué Con no sé cuál Y yo no sabía muy bien A qué iba La neta Porque todavía estaba En la universidad O sea, no había tomado Yo la decisión De dedicarme a la música Pero yo creo que Pues no sé Se le hizo cercano A la señora Atender a esta persona Yo llegué a su casa Y me dijo Oye, pues me dijo Mariana Que tú cantas A ver, cántame algo Le canté una canción A ver, canta otra Y me dijo Y no compones, cabrón Le digo No Y me dijo algo Que en ese momento Me dolió mucho Pero que me pareció Absolutamente realista Y honesto de su parte Y que me cambió la vida Me dijo Pues vos vas a tener Que componer Porque no tenés La voz de Luis Miguel Ni la cara de Ricky Martin Honesta la vieja Me emputé No, era un tipo Era un tipo No cuidas que yo hablo así Joto Cuando era como argentino Era como Ah, ok No lo tenías que decir De esa manera Y tú no tienes la riesta Como Lupe Lebronco Ya lo sabía Pero no hacía falta Que los huevos De Dechapel Fíjate Y entonces Ese día Llegué imputado A mi casa, cabrón Y me metí Y dije Sin nada Madre Este cabrón Dijo eso No sé qué Llegué a mi cuarto Prendí la televisión Te fijaste antes En el espejo Y te diste cuenta Que en verdad No tenía Toda la puta razón Y tenía razón Del hijo de puta Sí, sí Y entonces Ya estaba yo tirado Viendo la tele Y había un comercial Me acuerdo clarísimo Que era Euskadi Radialtea Entonces te explicaron Todas las pinches llantas Y había un coche En unas curvas Con lluvia Terminaba la última curva Desaparecía el coche Y decía Euskadi Radialtea Para no sé qué Entonces dije Con el imputamiento Que traía Ahí va una vieja Que se peleó Con su cabrón Y se mató Después de la última vuelta Y no va a regresar A su casa Fíjate lo encabronado Que estaba Y era argentina La pinche vieja Y se parecía A la hermana Del hijo De su puta madre Y ahí dije Esto es una rola Me senté Y de eso habla Estoy aquí De eso habla O sea La morra En estoy aquí Se mató Sí No vuelve Yo no sabía Que se murió Deseando que regreses Junto a mí Vayamos al balcón Compadre Se mata ella Yo no sabía Y lo más bonito Del caso Porque después La vida va cambiando Hace tal vez Unos tres años Cuatro años Como creo que Casi ninguno De nosotros Yo no contesto Una llamada Que no conozco el nombre Así es Y es tan chingue Chingue de un número Y dije Puta huevo Ya me van a estar cobrando Ya saben Que no les voy a pagar Y me habla mi hermano Y me dice Oye Contesta un número Que te están marcando De tal Entonces ya Me vuelven a llamar Contesto El maestro de Rosarás Que por favor Y yo A sus órdenes Yo ya escuché Una voz De una mujer Seria Y le dije Sí A sus órdenes Hola maestro ¿Cómo está? Soy Guadalupe Pineda Y dije No me están chocando Sí dígame Es que le hablo Porque fíjese Que voy a grabar Un disco Que se llama Homenaje a los grandes Cantautores latinoamericanos Y quiero grabar Una canción suya Que me fascina Que se llama Estoy aquí Y quisiera grabarla Con usted Los casones Así como tú El Spiderman Me faltó El Spiderman Porque Pues esa canción Me cambió la vida Me cambió la vida Y tengo una versión Con la señora Guadalupe Pineda Que es Preciosa Es impecable Impecable la versión Y el tamaño De artista Y de persona Que es La verdad Pero pues bueno Ahí es tú Estoy aquí Y pregunta Digo ahí Medio ligadita ¿Cuánto es lo más Que te has tardado Con una canción? Digo porque esa me dices Vi un comercial Y sale la rola A nosotros nos ha pasado Que de repente De una pendejadita Te dispara Un monólogo De 15 minutos O de media hora Que se yo O a veces un chistín O un entre de algo Ajá Pero en canciones Me imagino que hay Procesos más largos Yo me tardé Sin temor a equivocarme Entre 18 y 20 años Con una canción ¿Cómo crees? Sí Porque la empecé Muchas veces Y no No le encontraba Como la vuelta De tuerca De lo que yo quería decir Es una canción Que le escribí A mi padre Entonces Se la escribí Desde muchas Desde muchos lugares Míos Imagínate Si yo la empecé A escribir Hace 18 o 20 años Seguramente había Un dejo De rencor En ese momento En mí Si la retoma A los 15 Seguramente había Un dejo De alguna otra cosa O en otro momento De tristeza Y nunca me terminaba De convencer Y decía Es que esto no es Lo que yo le quiero Decir a mi jefe Esta no es la persona Que yo quiero ser Diciéndole algo A mi papá Y un día Lo encontré Fue un enero Me acuerdo perfecto Un enero De hace Tres años Tres o cuatro años Yo grabé ese disco En el 2018 Entonces en enero Del 2018 Yo escribí esa canción Y cuando pude entender Desde que lugar De mi corazón La tenía que escribir En ese momento Salió Dos o tres días Me habré tardado En darle todas las vueltas Necesarias Pero literal Yo siempre tardé 18 años Y que cabrón Porque ya eras papá Cuando terminas La canción Solo así Así la pude entender Exactamente Tú acabas de dar Yo creo En la clave De esa canción No me mamé Pero este Porque si es eso Aprendes a ser hijo Hasta que eres padre Cabrón Aprendes a ser hijo Hasta que eres padre Y yo creo que sí Repetir esta cosa Que siempre nos dicen Los mayores De cuando tú lo seas Cuando tú pasas por ahí Cuando Sí tienen mucha razón Porque Reconstruimos también El resto de nuestra vida Hacia atrás ¿No? Cuando te viene Este eureka En algún momento Cobras sentido Todo tu pasado O una buena parte De tu pasado Y como nosotros El pasado O la historia Siempre la estamos Reconstruyendo La historia No es como sucedió La historia Es como nos acordamos Y como le vamos Dando sus vueltecitas ¿No? Entonces Sí creo que Por lo menos La mayor parte De la gente Aprendemos a ser Hijos Hasta que somos padres Y lo vamos entendiendo Yo tengo un libro Que está a punto de salir Y hay un poema Que se llama La paradoja del hombre árbol Y para resumir Y para resumir Nada más la paradoja Dice Tú me enseñaste La paradoja Del hombre árbol Que solo echa raíces Hasta que nacen Sus frutos Eso se les quería Mis hijas Señor En todo el tiempo Que habló Este No cabía Ni una pendejada De parte del señor Franco Escamilla Y de un servidor Nos acaba de ilustrar Una cosa mágica Y te agradezco Mucho estas palabras Yo a ustedes Qué chingón Porque siempre tiende uno a Sí Así como Ay, está Lleva mucho tiempo Hablando Tengo que meterme Con un chiste Tengo que cagarla Aquí no se prestó Para nada Yo pensé que eran Los tequilas No, no Estábamos Escuchándote La canción es la de Cuéntame La de Cuéntame Ok Sí, sí Cuéntame Perfecto ¿Quieres que tengas Un pedacito? Por favor No, pues Señor Ya la vendiste Ahora Qué chula Cuéntame Del niño Que escondía Tan celoso Una alegría Que después Nunca encontró Si el primero De los once hermanos Tuvo que volver Ese uraño Para no perder control Cuéntame Del joven Que quería Secuestrar Su vecina Cuántos palos Le costó Cuéntame Cómo fue Que la vida Le ha borrado La sonrisa Que con ella Descubrió Cuéntame Cuéntame Cómo cuidar A un alma Que no para De correr Cuéntame Que ser en noches frías Sin el calor De una mujer Cuéntame Si acaso Lo has logrado Comprender Cuéntame Si puedes Cuéntame 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 Del hombre Que perdía Los estribos Si a sus crías Les faltaba De comer Cuéntame Porque una fantasía Porque una fantasía Lo alejó De su familia Y ya no supo Más Volver Cuéntame Cómo cuidar A un alma Que no para De correr Cuéntame Que ser en noches frías Sin el calor De una mujer Cuéntame Si acaso Te has logrado Comprender Cuéntame Si puedes Cuéntame Cuéntame Si el viejo Con el tiempo Se cansó De tanto invento Y de buscarse En otra piel Cuéntame Si acaso Ya has resuelto Los enigmas De tu cuento Que te quiero Comprender Que te quiero Conocer Que me quiero Resolver Ay cabrón Carmelito Te mamaste Que rolón Gracias Gracias Una historia Muy chingona Que su puta madre Y nos haces Recordar cosas Hermosas De nuestros padres Gracias Muy chingón Que de repente Los que ya no lo tenemos Te vienen escenas Muy chingonas Muy fuertes Cuando estaba muriendo Mi papá En el hospital Ya sabíamos Que iba a morir Tenía cáncer Ya en Etapa cuatro Ya ya En último Entonces yo Lo cuidaba en la noche Porque por lo desvelado Que soy Yo me encargaba De cuidar de la noche Y una vez Me atreví a preguntarle Si tenía miedo Si tenía miedo De lo que venía Y me dijo No hijo Esto es Lo más normal De él La muerte De que los viejos Nos vamos Y ustedes siguen Me daría mucho miedo Si tú fueras El que estuvieras Aquí Yo Claro Esto sí está cabrón Y ahí cabrón Pero me enseñó A ver la muerte De esa manera También Como que bueno Pues ahí vamos avanzando Y este Sabes que cuando pasó Lo de tu señor padre Me acuerdo que trabajamos En Unicornio Y a mí me emocionó mucho Como Todos O sea No fue como que De esto me entero Después Según yo A todos Nos ocurrió La misma idea original Pero sé que varios Nos acercamos Cada quien En su momento Porque nos dicen Oye El papá de Juanito Y de Pelón Anda muy malo Y luego nos dicen Falleció A mí se me hizo muy chido Imagino que En su momento Pues Digo La tristeza No te dejó Disfrutar Algo tan mágico Que todos los comediantes Se ofrecieron A cubrir tus eventos Eso se me hizo muy chido Sí Muy chingón Que todos fueron a decir Yo lo cubro en tal lado Yo lo cubro en tal evento Y me acuerdo mucho Una plática contigo Que Que hablábamos de la frase El show debe continuar Y decíamos Eso no lo escribe un artista Eso lo escribe un empresario Yo creo que dijimos Porque no No hay manera Y me acuerdo que A una cita aventaste Pues los shows Y pues mis respetos hermano Sí 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 está complicado No es fácil Este De repente con Con el Con el Sufrimiento y todo Este Pero bueno Este fue algo Que nos tocó vivir Y Y yo fui porque Él siempre fue en el trabajo Así Este Vaya y Temprano Y trabaje puto Y temprano Y cumpla En la chingada Yo llego siempre A mis eventos Mínimo una hora antes Si se puede O sea Cuarenta Una hora antes Porque una vez Estábamos sentados En una sala parecida A mi carnal Hugo y yo Tengo que somos carnales En la sala de mi casa Íbamos a ir a trabajar Y él de su cuarto Estaba pegado al baño Y se salió del cuarto Y iba al baño Y luego se volvió Y nos vio a los dos No van a ir a trabajar Sí Vamos a ir a un hotel Que íbamos a ir a trabajar ¿A qué horas? No me acuerdo A las once Y se volteó el reloj Y dijo Ah Están esperando A que se les haga tarde Y se mete Y se mete el baño Y nos quedamos viendo Mi carnal Si ve a puñetas Vamos a la chingada Y pues aprendes a decir ¿A qué me espero Que se me haga tarde? Vamos a la chingada Pero ay chingada Oye Te tengo que leer esto Edgar De un week Que se llama Edgar Esa canción hizo Que me reconciliara Con mi papá En el 2019 Gracias Edgar Espero con gusto Verte en mi cumpleaños Del 16 de marzo En el auditorio Qué momento Qué cabrón Que me digan eso Porque es Una de las oportunidades También que te da La música Poder ser Partícipe De la vida De otras personas E influir en esa vida Es como Yo creo que Por ejemplo Alguien que hace canciones Es como alguien Que hace casas O sea Si yo quise Cuando yo quise hacer mi casa Pues yo no sé Yo no sé Echar tabijas Le tienes que hablar A alguien Que lo sepa hacer Y cada una De las profesiones Creo que Puede influir En las demás personas Si somos Lo suficientemente Conscientes de ello Y el hecho De que Ya nada más Con que me digan eso Me reconcilié Con mi papá Por esa canción tuya Dices Qué golazo Qué bonito que sea O sea Ya serví de algo Valió la pena Ya serví de algo Qué chido Si güey Si nos pusimos bien densos Si nos pusimos bien densos Vamos a hablar de putas A mí sí Se la han mamado Alguien sáquese el chile Oye Dijo los huevos Los chiles Oye Y de ir Quiénes iríamos Quiénes Y quiénes iríamos Ay cabrón Vamos a Tenemos sketch Y ahorita seguimos Con más Desde el cero de la silla On Ice Música 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 Música